Vamos a empezar a hablar de los juegos de Sonic, empezando por supuesto por Sonic 1, el amiguito este de aquí. Como habéis estado dando cuenta a los que estáis siguiendo el canal, estamos haciendo un pequeño repaso a varias franquicias. Hemos empezado por Resident Evil, aquí nuestro compañero Raka, que lo puede decir. Sí, sí, ya seguís el canal, ya habéis visto que estoy allí repasando la... Sonic está muriendo. Sonic está muerto. ¡Dámelo! ¡Está muerto! No, está muerto. Está cayéndose. No está muerto. Sálvalo. Se queda conmigo. No está muerto. Bueno, pues ya como estáis acostumbrados al canal, pues habéis visto que estoy allí repasando la saga Resident Evil. Juego por juego. Empecé con los modernos, según lo fueron realizando, aprovechando ya el momento. Y luego dije, bueno, pues vamos para atrás y vamos con la saga desde el 1 en adelante. Y ahora vamos por el 2. Y ya os dije entonces que haríamos lo mismo tarde o temprano con Sonic y con otras sagas, pues como Mortal Kombat. Entonces, bueno, pues hoy nos toca el de Sonic 1, el primer juego de la saga. Iremos progresivamente pasando por todos. No se va a escapar ninguno. ¿Verdad? Todos, hasta los más oscures. Hasta Sony 2006. Quien no es que sea de los más oscures, pero hay mucho que hablar de ese juego. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de Sonic 1. Bueno, ¿qué significa Sonic 1? Aparte de ser el primer juego de Sonic. Pues, Sonic 1 es un juego bastante especial porque además de ser la primera aventura del elifo, obviamente, marcó un antes y un después los juegos de plataformas. Los juegos de plataformas anteriores había juegos muy buenos como por ejemplo los Mario o un montón de juegos así del estilo. Y que estaban muy bien. Pero había mucha gente a las que no le terminaba de llamar la atención, no le terminaba de llegar. Porque cuando te equivocabas, cuando llegabas a algún lugar, tenías que recorrer todo el nivel cuando te mataban. Y era bastante pesado llegar hasta donde te habías quedado. Eso no le gustaba a Yujinaka. Yujinaka es el programador principal del que a partir de entonces se llamó Sonic Team. Que es el equipo que se encargaba de hacer los juegos de Sonic. Que anteriormente era uno de los equipos internos de SEGA, el AM... no me acuerdo, el M1 me parece. A Yujinaka lo tenían básicamente para hacer ports a Master System y alguno para Megadrive de Arcades. Por ejemplo, del Ghost and Ghost. Ghost and Ghost de Megadrive y de Master System es de él. Y pocas veces le dieron ocasión realmente de encargarse de un proyecto propio. Como por ejemplo el Gas Garden de SEGEMY que fue el primer juego que hizo él en SEGA. Pero ya con Sonic 1, él presentó ese motor, ese motor que había creado él, ese motor de físicas. Que aprovechaba también el potencial de la Megadrive. Y que era perfecto para lo que estaban creando con Sonic. Para reflejar esa potencia de la consola. Y que la gente viera que había de verdad un salto entre eso y los 8 bits de los que veníamos. Efectivamente. Y por eso se puso a Yujinaka al frente del proyecto. Por eso y porque era un tío bastante cabezón que era capaz de sacarle el jugo a lo que fuese. Entonces, si alguien podía hacer un juego que realmente destaca y aprovechase bien el potencial de Megadrive, era él. Pero bueno, vamos a levantarnos un poquito más atrás en el tiempo. Vamos a hablar de por qué se hizo Sonic 1. Sí, porque hay algo que la gente no sabe. Es que Yujinaka no creó a Sonic. No. A Sonic no lo creó Yujinaka. Yujinaka creó el juego. El motor de juego, mejor dicho. El motor del juego. O sea, no todo el juego lo hizo él, evidentemente. Lo hizo con más gente. Pero lo que es el motor del juego, el eje y el diseño de Sonic 1 fue cosa de Yujinaka. Pero el personaje no. El diseño tampoco tanto. Hasta aquí ahora. Pero bueno. Sega necesitaba una mascota. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque habían estado teniendo cierta rivalidad con Nintendo. Nintendo se había comido el mercado de las consolas en aquel momento. Sega seguía teniendo bastante tirón en arcade, pero había intentado entrar en consolas con Master System y con ese G-1000. Y no la había terminado de ir demasiado bien. De hecho, ese G-1000 ni siquiera llegó a Occidente. Sega, Sega y todas las demás. Porque el dominio de Nintendo era aplastante después de que Atari empezara a aflojear a primeros de los 80. Entonces fue cuando Nintendo aprovechó este hueco. Y había varias compañías más intentando entrar allí, pero Nintendo dominaba con mano de hierro. Y Sega fue, digamos, la que consiguió abrirse camino. Sobre todo en el mercado americano. Sí, en el mercado occidental principalmente. Occidental y especialmente americano, que era donde Nintendo tenía la hegemonía más grande. Aquí en Europa, por ejemplo, Nintendo no tenía tanto poder. No era tan esencial, porque de hecho ni siquiera tenían sede aquí. Por ejemplo, en España no había Nintendo España hasta bien entrado en los 90. Eran distribuidoras las que lo llevaban. Entonces Nintendo se centró en el mercado americano. Y aquí, por ejemplo, Sega sí lo aprovechó. En Europa tuvo un tirón enorme. Pero en América era, por así decirlo, el gran pastel a comerse. Pues eso, Sega quería buscar algún tipo de mascota que fuera capaz de rendirle cara a Nintendo. Porque lo había intentado anteriormente con personajes como Opa Opa o Alice Kidd, pero no habían terminado de cubajar delante del público. Sobre todo del público americano, que era lo que a ellos más les interesaba llevarse el pastel, como he dicho antes de acá. Era una hegemonía total lo que tenía Nintendo. Es un mercado enorme que daba muchísimo dinero. Y Sega quería su parte del pastel como todas las compañías, vamos. Entonces, ¿qué hicieron? Pensaron en crear un personaje que gustase al público americano principalmente. Más que al público japonés o, bueno, al europeo, que a todo el mundo se le pasaba por el horror. Le daba, le portaba una mierda a Europa, a todo el mundo siempre. Hay que decir que lo intentaron antes. Lo podía haber puesto aquí. Pero, bueno, no los tengo a mano. Pero no se puede enseñar en algún vídeo. Lo intentaron antes con personajes ya famosos. En los primeros juegos de Mega Drive tenemos juegos como Castle of Illusion o Michael Jackson Moonwalker. Lo que hacían era buscar ya personajes que fueran ya famosos y a crear juegos potentes que demostraran el potencial de la consola. Pero parece que necesitaban algo propio. Ahí es donde entra Sony. De hecho, buena parte del equipo de Castle of Illusion trabajó en Sony. Entonces, bueno, vamos a hacer un personaje e hicieron un concurso interno dentro de Sega para el diseño de personajes. Si queréis saber un poquito más en detalle esto, di una charla sobre Sony. Lo tengo subido en el canal y ahí lo explico bastante en detalle. Pero bueno, resumió muy rápido, muy rápido. Hubo bastantes bocetos, bastantes personajes. Y de entre todos ellos, al final quedaron tres. Un armadillo, un conejo y el erizo. Y ganó el erizo. ¿Qué es Sonic? La persona que diseñó a ese erizo es Naoto Oshima, que era uno de los trabajadores de Sega. Y él fue el que le dio la imagen a Sonic. El que decidió que fuese tal y como es. Eso sí, el Sonic que él diseñó no es el Sonic que conocemos nosotros. No es este Sonic clásico, gordito, graciosito de mi infancia. Ni siquiera el de este peluchito. No. El Sonic clásico, original, que él diseñó era una cosa bastante radical. Era un personaje físicamente muy parecido, obviamente. Pero él, por ejemplo, tenía unos colmillos enormes. Tenía más púas. Era bastante más agresivo. Y ahí idearon un mundo alrededor de ese personaje. Un mundo en el que Sonic tenía una novia humana. Se llamaba Madonna. En el que había un montón de animalitos, bichitos extraños, como humanos. Y un enemigo, es más, una abeja. Y unas cosas un poco bastante raras. Era muy el estilo de quien engañó a Roger Rabbit. Sí. Si no conocéis esa película, no sé qué hacéis, que no la habéis visto ya. O sea, ese estilo de... Mira, son personajes animados, pero ni mucho menos para niños, ni graciositos. Pues eso es lo que querían plasmar con Sonic. Eso es lo que intentaron. ¿Qué pasó? Que a Sega Japón le gustaba mucho la idea. Y hicieron una especie de autodemo. Una demo no jugable, pero que se mostró en el Tokyo Toy Show de 1990. Donde ahí se pudo ver a Sonic corriendo por primera vez en una Mega Drag. Y tuvo bastante éxito. Esa demo se ha perdido. Ni siquiera hay vídeos de ellos. Hay algunas fotos perdidas. Y se sabe que hay gente que la tiene en su poder. Coleccionistas y cosas de esas, pero se niegan a liberarlas. Ahí está. De ahí vamos a lo siguiente. De hecho, si queréis saber más en general de la historia de Sonic, os remitéis a la charla. O a los podcasts de la hora del erizo. Lo que sea, que no os voy a contar muy en detalle cómo se creó el personaje ahora mismo. Pero bueno. De ahí evolucionó lo que es el juego en sí. Esa demo ya mostraba unas capacidades técnicas bastante bestias. De hecho, era capaz de mostrar 16 planos de scroll corriendo a una velocidad bastante alta. Algo que sorprendió muchísimo en la época. Porque hasta el momento no se había conseguido máquinas domésticas nunca. Y en arcade, poquito. Siquiera como, hostia, esto es muy bruto. Lo llevaron a Sega América. Y a Sega América le gustaba el motor del juego. Le gustaba el concepto. Pero no le gustaban algunos detalles. Y cambiaron bastante del universo de Sonic. Para empezar el diseño del propio personaje. Principalmente porque lo consideraban algo demasiado agresivo. Para un juego supuestamente para niños. Un producto que iba orientado a niños. Entonces le hicieron una serie de cambios. Le quitaron a Sonic los colmillitos. Le quitaron la novia. Porque si está ahora está solo. Su banda de rock. La banda de rock se la quitaron. Su novia humana, por cierto. Sí, la novia humana. Luego ya la meterían a Amy. Pero eso es otro tema. Lo que es el universo. Si los enemigos y tal lo cambiaron todo. Ya no eran cosas extrañas. Como un dedo, una mano, un dedo. Un murciélago raro, ¿no? Ahora ya eran robots con forma de animalito. Le dieron otro contexto. Esman, que era un enemigo más. Incluso realmente era un diseño rechazado para la mascota. Lo convirtieron en el villano del juego. Y bueno, ya conocéis un poco la historia. Esman, que aquí lo conocimos como Robotnik. Otra vez gracias a Sega América. Que para adaptar todo ese rollo cambiaron también el nombre del personaje. En vez de el hombre huevo a Robotnik. Que sonaba un poco más serio como villano. Era un científico que utiliza animalitos. Los que conocemos como Flicky. Flicky era otra de las mascotas de Sega, por cierto. Para darle vida o darle energía a sus robots y conquistar el mundo. Básicamente. Esa era la trama original. Conquistar el mundo y conseguir hacer su propio parque de atracciones. Es más, pero ese es otro tema. Y Sonic era uno de los animalitos del bosque. Que no le gustaban las injusticias. Y tenía que ir a detenerlo. Una trama aparentemente sencilla. Pero esa es la trama de Sonic 1. Al menos la trama general. Yo recomiendo a quien quiera saber cómo era la trama original que vivieron en Japón. Está por ahí el manga. El manga original japonés. Manga no cómic. Oficial de Sega. Que sacaron con Sonic 1. Y ahí es donde se ve cómo era Sonic. En aquel entonces. Sí. Se le ve rodeado de conejitas. Con sus conejitas humanas. No conejitas conejitas. Sino tías vestidas de conejitas. Tías vestidas de conejitas de Playboy. Con bikini y orejitas. Su grupis. Su grupo de rock. Todos los animalitos. Eres el puto amo. Sus colmillacos. Y entonces llega por allí Eggman o Robotnik. Como prefiráis. A guardar la fiesta. Y pues bueno. Hay algunas palabras más fuertes que otras. ¿Verdad? Entre los Sonic y los robots. Eso tampoco es tan raro. Porque en Japón no tienen el tabú que tenemos en Occidente con los tacos. Para ellos no es raro decir. Pero vamos. Que no se dicen. Hola que guapo eres. Que bonito. Vamos a arreglar esto socialmente. No. Hay. Hay bastante borderío. Entre los personajes. Sí. Pero bueno. Volviendo al caso. Después de los cambios que hizo Sega American. Que incluía los cambios de nombre. Los cambios de diseño y tal. Digamos que se finalizó el juego en sí. El juego tenía la particularidad de que contaba con un motor muy técnicamente avanzado. Capaz de mover muchos sprites. Los 16 sprites de la demo original no están en el juego final. Al final se utilizan menos planos de scroll. Pero bueno. Era capaz de mover muchos sprites. Muchos planos de scroll. Todo a mucha velocidad. Y eso impactó mucho en el momento. Cuando se presentó por primera vez Sony. Se presentó en un concierto de DreamConthru. Que es un grupo japonés de música. Se presentó en Japón. Japón. Que con el diseño final y todo final quiero decir. Y la verdad es que tuvo un impacto bastante grande. Gusto mucho. Sobre todo en Occidente. En Japón un gusto. Pero en el momento en que Sony llegó a Estados Unidos. Y a Europa fue una completa revolución. Hay que tener en cuenta que el juego se hizo específicamente para buscar competir con Nintendo en América. Y cuando lo... De hecho varias partes del propio juego como el logo de Sega. Del principio que dice Sega. Todo eso es un archivo de sonido que ocupa muchísimo dentro de la ROM del juego. Pero porque querían acabar con esa... Nintendo había estado vendiendo lo del chip de sonido de Super Nintendo. Que si sonaba muy bien. Que si todo lo que tú quieras. Pues con ese sample de sonido. Sacrificaron bastante espacio dentro del cartucho. Nada más que para sorprender desde un primer momento. Y que diga a la gente. Oye que bien suena. También con la banda sonora de Masaton Akamura. Que seguro que luego dices tú más cosas de ello. Y sobre todo con el tema de los colores. Al utilizar estas varias paletas de colores para... Y con el propio diseño del personaje y del juego y demás. Ya lo hemos contado alguna vez. Allí cuando se presentaron en la misma feria. Estaba presentando Nintendo Super Mario World. Con la Super Nintendo en América. Ten en cuenta que Super Mario World es anterior. Lo que pasa que en Japón salió mucho antes. Pero claro cuando llegó allí Nintendo con su Super Nintendo. Con el Super Mario World. Hablando de colores y de sonido y de no sé qué. Llegó Sega e hizo. Pum. Toma. Sonic 1. Y le venían la gente. Los periodistas. Los de las revistas y demás. Le venían a los de Sega. Y le decían. Oye mira es que Nintendo viene muy fuerte. Viene hablando de que si tropecientos mil colores. De que si se oye muy bien. Que si no sé qué. Y le decían. Vale tú mira esto. Ponían el Sonic 1. Y decían. A ti cuál te parece. Que tiene más colores. O que suena mejor. O que es más vistoso. Más no sé qué. Y claro. La gente decía. Ostras. Pues. Esto es. Esto es muy grande. Y le decía. Lo que no importa. Lo que importa no es la cantidad de colores. Que puedas poner. Sino cómo los uses. La verdad que si hoy en día. Hoy en día. Comparamos Super Mario World. Que es un juegazo. Eso no hay ninguna duda. Pero si lo comparamos con Sonic 1. A ver. Hay que tener en cuenta que salió antes. En Japón. Pero. La diferencia es notable. Visualmente sí. Para un momento dado. En el que se vendía vendiendo Super Nintendo. Como una consola mucho más potente. Fue un golpe de impacto tremendo. Y eso benefició mucho a Sega. En aquel primer momento. Yo voy a estar en lo que es el galisma del personaje en sí. Sonic es un personaje rebelde. Es un personaje malote. Es un personaje que está hecho a medida. Para gustar a los que no les gustaba Mario. Básicamente. Porque es tu antítesis. Pero a la vez tiene muchas cosas en común. Demasiada. Muchas, muchas cosas en común. Hay que decir que Sonic y Mario. Se llevan. Como se dice copiando. En realidad no es copiar. O sea. Es que es así. Las cosas funcionan así. Se toma uno del otro. Nadie se crea de la nada. Nada hace. Y aparece en el espacio sin más. Todo se basa en algo. Todo se crea a partir de algo. Cuando Sonic se diseñó. Y se diseñó su juego. Se tenía muy en mente a Mario. De hecho hay imágenes de la beta. En las que se ve a Sonic parado. Y está así. Con la misma pose. Tenía yo por ahí fotos comparativas. A lo mejor si la encuentro. Se la paso a As. Para que la ponga ahí. Para que la veáis. Y se ve la pose de Sonic. Cuando está quieto. Que no es la de la versión final. Y es exactamente la misma pose. Que tiene Mario cuando está parado. Y algunas imágenes más. Algunas secuencias más. Son las mismas. Y de hecho. Cuando todavía. Cuando Sonic muere. En Sonic 1. ¿Qué hace? Salta. Salta. Y cae para abajo. Con la cara de sorpresa. Exactamente igual que Mario. O sea. Hay cosas que quedaron ahí. Incluso. Está la leyenda por ahí. De que en Marvel Zone. En los. En los palacetes. Las ruinas que se ve detrás. Se ve la cara de Mario. Hay quien dice. No son dos leones apoyados en una fuente. Porque bueno. Los sprites pues. Tal. Pero. Parecen los ojos de Mario. Y la nariz. Y los ojos de Mario. De verdad. Además del sprite de Mario. De la época. De los juegos de Mario del momento. Parece Mario mirándonos. Allí mirando a Sonic. Desde las. Desde las piedras. Que tampoco tiene nada de extraño. Porque recordemos que luego. En el. Al esquí de Insinobis World. Querían meter a Mario. Sí. Como jefe final. Y no lo hicieron al final. Pero estuvieron a punto de meter. Hay fotos de ello. Sí. Un jefe que se llamaba Mario. Y tenía bigote. Y tiraba a volar de fuego al esquí. Pues. O sea. Que son cosas. Propias de SEGA. Que ellos lo hacían a posta. Pa pachincha. O sea. Pa pachincha. Pa pachincha. Pa pachincha. Cosas como son. Bueno. Como japonés. Sí. Cosas. Querían buscar al público. Que a Mario no le terminaba de convencer. O darle una cosa diferente. Y la verdad es que lo consiguieron. Antes era muchísimo público. Y SEGA consiguió subir bastante su popularidad en occidente. De ser una compañía que bueno. En Europa quizás estaba un poco más establecida. Porque Master System era muy barata. Y mucha gente compraba Master System. Pero en América por ejemplo no tuvo nada de éxito Master System. Y SEGA prácticamente no existía. Hasta que no. No tampoco demasiado. Bueno. Japón regular. SEGA prácticamente no existía. Hasta que no llegó Sony. Con la Genesis. Aunque la Genesis ya llevaba más tiempo en el mercado. Pero realmente lo que popularizó fue Sony. Y eso. El personaje funcionó muy bien. Y mucho del éxito que tiene el personaje es por su diseño. Y por la calidad inmensa que tiene en su primer juego. También hay que decir. Lo tengo aquí precisamente. En Sony 1 americano. Ahí está. Si os fijáis aquí arriba pone. Not for Resale. ¿Vale? En el cartucho también. Ahí lo pone. Not for Resale. ¿Por qué? ¿Por qué ponían esto en el cartucho? En la caja del juego y tal. Porque este es el que venía en el pack con la consola. Y esto fue muy importante. De hecho seguro que vas a contar toda la anécdota de la silla. No lo iba a contar. En verdad se me... No. Cuéntalo tú. Bueno pues. Querían incluir. Los directivos de SEGA América. Querían incluir el Sonic 1 con la consola. Con la Genesis. En el pack dentro de la misma consola. Como de hecho acabaron diciendo. Haciendo. Pero o sea en Japón no quería. No quería porque... Decían. No, no. Pero si este es nuestro juego estrella. ¿Cómo vamos a regalarlo con la consola? No, no. Nosotros lo sacamos. Que la gente... Se compra la consola y luego se compra el juego aparte. No, no. Dijo. Mira, oiga. Usted me ha contratado a mí. ¿Quién era el responsable de publicidad? Que no recuerdo ahora mismo. Eh... Arnie Nissen. Arnie Nissen era. Creo que sí. Bueno si no quiere buscarlo por ahí para estar más seguros. Creo que era Arnie Nissen. Pero dijo. Mira. Usted me ha contratado a mí. A los japoneses. Imagina allí. Los jefazos japoneses en mitad de la reunión. De ser en Japón. Usted me ha contratado a mí para hacer la competencia Nintendo. Este hombre venía de hacer otras campañas de publicidad. Pues bastante más. Si Arnie Nissen estuvo en Mattel y en Hasbro. Si venía de hacer campañas publicitarias agresivas precisamente para esto. Para el público americano. Y dijo. Usted me ha traído aquí para hacer la competencia Nintendo. Y aquí no se va a hacer las cosas de forma sencilla. Porque si usted quiere. Esto es un gigante. Y si quieren hacer algo hay que hacer las cosas serias. Y tienen que regalar el juego con la consola. El mandamás de Sega Japón. Que ahora mismo no recuerdo quién era. No sé si era. Ya no recuerdo. Bueno. Tiene por el lado de nosotros. Tenemos un cacao de nombres ahora. Pero bueno. Imaginaos. El jefazo de Sega. Allí. Y vosotros si salís. Y le habéis dicho en su cara. Que o hacéis lo que vosotros decís. O no va a conseguir hacer nada. No pues será. Este señor se enfada. Pilla un cabreo a la japonesa. Vuelan las sillas por allí. Le pega una patada a una silla. Y le dice. Le pone así. Y le dice. Vale. Regalar el juego con la consola. Y lo regalaron con la consola. Y funcionó. Y funcionó. Vaya si funcionó. Funcionó muy bien. Vaya si funcionó. Ya os digo. Aquí. Es difícil ver un Sonic 1 americano. Que no tenga. Esto de Note for Resale. Porque pocos. Se pusieron a la venta aparte. Incluso aquí en Europa también. Ahora os lo enseñaré. Porque mucha gente se compraba la consola para jugar al juego. Fue el impacto social que tuvo. Un enorme impacto social. Una vez que se lanzó el juego. Hubo una campaña de publicidad brutal. Sonic estaba en cualquier lugar. Desde allá donde mirase estaba Sonic. Incluso en encuestas que se hicieron en aquellos momentos. Se llegó a decir que ante los niños británicos. Por ejemplo. Sonic era más conocido que la reina de Inglaterra. Que ya se conoció. El Sonic 1 europeo. Ahí está. Este en concreto que tengo aquí. Antes os lo comentaba. Aquí en Europa no ponía nada. De que cuando fuera el juego. Era venida con la consola. No ponía Note for Resale. Ni nada por el estilo. Pero hay una forma de diferenciar al que venía con la consola. Y al que se vendía en tiendas. Y este que tengo aquí en la mano. Este en concreto. Es uno de los que se vendía en tiendas. De los pocos que se vendieron en tiendas. Para la gente que ya tuviera la Mega Drive. A partir de entonces ya te lo metían en todos los packs. De todas las formas. ¿Cómo se diferencia? Alguna vez lo hemos contado. Pero lo repetimos. Aquí detrás. Hay alguna forma más de diferenciarlo. Por el color de la portada. Por ejemplo. Pero aquí por detrás. No se ve que lo que se vea en la cámara. No creo que se vea. Por aquí. Más o menos. Por aquí abajo. Coged vuestro Sonic 1. Y ahora mismo coged vuestro Sonic 1. Y lo comprobáis. Le dais la vuelta y pone. 1991. Se gante el Price LTD. Muy bien. Y luego pone Made in. Ahí es donde está la clave. Si pone Made in China. Made in Taiwan. Made in Corea. Made in lo que sea. Que no sea Made in Japan. Es uno que venía con la consola. Porque el juego estaba hecho. En el país donde se había fabricado la consola. Y si queréis saber. Si es el que se vendía en tienda. Por separado. Como cualquier otro juego de Mega Day. Tiene que ser como este. Que pone Made in Japan. Que es donde se fabricaban. Todos los cartuchos de Mega Day. De entonces. Excepto los que venían con la consola. Que se fabricaban en el país. Donde se fabricaba la consola. Esto es lo raro. Encontrar el Sonic 1. Que se vendía en las tiendas. Porque. Lo que te hacían era. Ya metértelo en todos los packs de la consola. ¿No? Si. Era lo que hacían. Y eso ayudó. A que el éxito de Sonic. Fue enorme. Porque todo el que se compraba. Una Mega Drive. Tenía. La Sony. Y de base. No solo una Mega Drive. No solo una Mega Drive. Por aquí tengo también. Vamos a sacarlo. Para que se vea bien. Sabéis que los tengo guardados en bolsitas. Para protegerlos. Pero. Se sacan en un momento. Me dice la gente. Ay. ¿Por qué los precintas? Nunca más podrán ser jugados. Pues mira. Mira como lo abro. Y lo uso. Y hago lo que me da. Pues aquí está. El de Master System. Que está en América. Apenas. Apenas hay. El Sonic 1. De Master System americano. Tuvo una tirada limitadísima. De hecho. Es uno de los juegos más caros. Y más raros. Y más raros. Ah. Y la mete. El americano. El latino. El americano. Es muy parecido a este. Prácticamente igual. Lo que es el americano. Porque ya por supuesto. Centraron todo en Mega Drive. Genesis allí. En Genesis allí. Pero aquí en Europa. Este juego. Esta versión de Master System de Sonic 1. Vendió muchas Master System. Muchísimas. Muchísimas. Entre ellas la mía. Entre ellas la mía. Porque yo conocía al personaje en el 91. En casa de un amigo. Al poquito de salir. En casa de un amigo. Pues se la habían comprado. La había comprado a la Mega Drive. Venía con el Sonic 1. No. Creo que lo compro aparte. Bueno. Él me contó que le habían dicho a la tienda. Que bueno. Él quería juegos para la Mega Drive. Y el dependiente le había dicho. Pues mira. Llévate este. Que este es muy bueno. Que ha salido ahora. Está hablando todo el mundo de él. Y era el Sonic 1. Entonces claro. Él se lo compró. Se lo llevó a casa. Y nos llamó a los amigos. Oye. Venid a ver la consola nueva que me he comprado. Nosotros flipamos. Nos pone allí aquello. De repente. Con esa calidad. Con este juego. Con Sonic 1. Pues nos quedamos alucinados. Y yo fui donde vi a Sonic. Y donde. Me quedé boquiabierto. Y ya. Dije. Pues. Aquí ya para siempre. Entonces yo quería jugar a Sonic 1. Pero la Mega Drive era una consola cara todavía. ¿Eh? Uno de familia. Un humilde. De hecho no tenía ninguna consola propia todavía mía. Todo con lo que había tenido que jugar antes era. O de otros. O de familiares. O de amigos. O de lo que sea. O recreativas. O cosas así. Y dije. Pues no. Pues yo quiero mi propia consola para jugar a Sonic. Quería la Mega Drive. Pero claro. No pudo ser. Y una forma asequible de jugar con Sonic. Era la Master System. Que también fue la primera tuya. También fue mi primera consola. Aunque yo no me la compré por Sonic. No. Pero bueno. Tú ya fue por otras circunstancias. Pero. Sonic vendió muchas Master System. También el precio de la consola ayuda mucho. Porque aquí en Europa estaba muy barata. Muy, muy, muy barata. De hecho a mí en la consola no me vino con Sonic. Me vino con Alex Kidd. Pero luego yo busqué el juego aparte. Ahí está. La Master System de aquí. La gran mayoría venía con Alex Kidd en memoria. Que es la anterior mascota de Sega. Y por eso funcionó bien como mascota en Europa. Sí. Hasta cierto momento que empezó a venir con Sonic. Efectivamente. Ya metían a Sonic 1 en la memoria. Que por cierto la versión de la memoria de Master System. Es diferente a la versión de cartucho. Sí. Tiene recortado el final. La secuencia final es. Y tiene bug que no tiene la versión de cartucho. Sí. Y bueno. Hubo una época antes de meterlo a la memoria de la consola. En la que venía un cartucho aparte. Venía un cartucho suelto. Un cartuchito. Y venía Alex Kidd en memoria. Y un cartucho suelto aparte con él. O sea fue mi Master System. Master System traía Alex Kidd en memoria. Y el cartucho de Sonic 1. Y dos mandos. Que no sé para qué. Porque ni Alex Kidd ni Sonic 1. Tenían para los jugadores. Pero lo traía. Yo me compré otro mando para la mía. Aparte. Cuando la compré. Y no tenía ningún juego para dos. Pero bueno. Lo tenías ahí por si acaso. Bueno. Y también tengo por aquí. Para que veáis. Vamos a poner esta parte. También tengo por aquí. Por eso me he puesto más atrás. Porque tengo por aquí todo el... No se ve en cámara. Da igual. El aparataje montado. De todos los juegos. Vamos a sacar las cosas. Para ir por orden. El de Game Gear. Ahí lo tengo. Este es el europeo. De Game Gear. Porque también era importante sacarlo en Game Gear. Hay que tener en cuenta que esta consola acababa de salir en América. Era una apuesta importante de seca por el mercado portátil. Y bueno. Game Boy con el Tetris. Pues se estaba tirando bastante bien. Y necesitaban llevar ese éxito de Sonic a las portátiles. Para conseguir cierta ventaja. Y gracias a eso. Pues aquí está el Sonic 1 de Game Gear. Por aquí tengo el japonés también. El que no tengo es el americano. Pero el japonés yo creo que es digno de enseñarlo. Porque tiene una caja preciosa. Es precioso. Además el art de la versión de Master System. Este de las palmeritas y los anillos y tal. Vienen ahí. Aquí lo tenéis. Sonic 1 japonés de Game Gear. Como veis con esos bandings. Esos robots. Están como pintados con rotulador. Muy bien. Son pocetos. Call of the hearts. Sí. Un montón. Ahí veis el fondo de las palmeritas. Del de Master System. Ahí está. O sea la portada del Sonic 1 de Master System. Viene de la portada japonesa del de Game Gear. Que por cierto en Japón no salió en Master System. No. Pero en Corea sí. Corea sí. En la de en Boya. Por ahí detrás tenéis dibujillos conceptuales de Sonic. Con ese color azul más clarito. Como este. Efectivamente. El de Game Gear. Ese es otro de los cambios que le hicieron el diseño. Le cambiaron el color de Sonic. Porque en el propio juego se confundía con el fondo. Con el agua de Green Hill. Del fondo. Sabéis que el agua es azul clarito. Y claro. Cuando ponías a Sonic delante del agua no se le distinguía. Entonces tuvieron que cambiar el tono de azul. Lo cambiaron. De hecho como el cielo también era azul oscuro. No es realmente azul oscuro Sonic en el Sonic 1. Sino que tiene como un tono como morado. Sí. Es raro. Es una cosa como un azul morado. Que además no tiene ningún otro juego. De hecho en la pantalla de presentación. Son LCD. Sí. Porque utiliza el mismo sprite. Pero bueno. Tú le ves en la pantalla de presentación a Sonic. Y le ves azul. Azul azul. Pero luego en el juego es como un poco más moradito. Y es precisamente por eso para distinguirlo del azul del fondo. Eso es. Bueno. Ya que estabas hablando de Japón. Me quedé antes con él. Quería explicar lo de DreamConthru. Y cambiamos el tema y nos lo cuente. Sí. Cuéntalo de la música. Y yo mientras voy a ir sacando por aquí el japonés. Lo tengo por aquí. DreamConthru es una banda de G-pop japonés muy conocida. Mucho éxito en Japón en aquel momento. Los años 90 y finales de los 80. Que fue donde se enseñó a Sonic por primera vez. En una de sus giras. Precisamente en la gira del año 1990. Si mal no recuerdo. 1991. El compositor de este grupo es Masatona Kamura. Que sí. Ahí se iba. ¿Por qué eligieron esta banda? Para promocionar al personaje y mostrarlo al mundo. En aquel momento. Pues porque Nasato Makamura. Que es el líder de la banda. Y el compositor de los temas de ese grupo japonés. Es el mismo compositor de la banda sonora de Sonic 1. Se lo encargaron a ellos. De hecho en el propio juego sale DreamConthru. Más de una vez escrito. En los créditos y tal. Sí. Sí. Al final del juego. Al final del juego lo pone. Y hay algunos temas de Sonic 1. Que hay versiones hechas con banda completa y tal. Por DreamConthru en sus discos. Como temas suyos normales. Como el de Green Hill o el de Starlight. El de Green Hill no tanto. Pero el de Starlight se nota mucho. Sí. El de Green Hill hay uno. Pero no se nota mucho. Prácticamente igual. Sí. El de Mary Mees. Pero no parece tanto. Sí. A mí no me parece tanto parecido. Sí es. Pero el de Starlight sí se la cojo. Total. Que cogieron los temas que hicieron para el juego. Y luego lucieron temas normales. O viceversa. La verdad es que no sé si fue ante el huevo o la gallina. En el caso del mismo compositor. Y fue una de las cosas que también ayudó a popularizar el juego en Japón. Es como si aquí te sacan un juego con la música de Justin Bieber. Pues pone. Un personaje que gusta mucho a la juventud de ese momento. Pues eso. Es lo mismo. ¿Quieres enseñar la carácter de Sonic 1 japonés? Sí. Estoy en ello. Porque es que de hecho estoy fijándome en una cosa. Ahí está. Sonic 1 japonés. Con ese cartelito del erizo más famoso del mundo. Que he visto lo visto con otras sagas. Pues me sorprende que no se dijera que Sonic había inventado un nuevo género. Que se llama el erizo más famoso del mundo. Porque con otras sagas se cogieron los eslóganes publicitarios que había en la caja. Y se inventaron que era un género nuevo. No voy a entrar más en detalles. Pero bueno. Es un eslógan publicitario que le hizo Segal. El del erizo más famoso del mundo. Por aquí me estaba fijando yo detrás. De la caja. No sé si se verá. Pero está la foto de Marvel Zone. Justo con el templo que digo yo que tiene la cara de Mario. Míralo. Sí, sí, sí. Es verdad. Es que no lo vais a ver pero está aquí. Está ahí la cara de Mario observándonos en el trapiedras. Está aquí justo. Qué casualidad que justo pusieran esta foto en la parte de atrás de la caja japonesa. A mí me resulta curioso que desperdiciaran el sitio de dos imágenes para poner las pantallas de títulos en negro. Sí. Que ya has visto. Bueno. La verdad es que solo hay cuatro capturas como podéis ver. Y dos de ellas pues es la pantalla de negro presentando el nombre de la fase. Me acabo. Quizás un poco en plan estilístico. Queda elegante el negro pero me parece un desperdicio. Ya veis este diseño de colorines de los Sonic japoneses. Con triangulillos de colores de imagen. Luego se mantuvo en los siguientes Sonic. Y lo que también se mantuvo y además es digno de enseñarlo aunque se va a ver poquito. El manual es tremendo. El manual es en color. Lleno de detalles. Mirad. Ahí tenéis los Vaznix. Y el diseño de Sonic. Está. En azul clarito. Está todo por ahí escaneado. Podéis buscarlo. Manual de Sonic 1. Sonic Retro estará. Seguro. Los sketch de los Vaznix. De cómo hacían los sketch. Y el Sonic 1 Beta más clarito. Y luego por aquí en la parte en la que te describen los niveles. Te vienen los sketch originales. De ahí viene aquel Sonic Sketch Hub. Los sketch originales que utilizaba el Sonic Team. Los bocetos. Los bocetos. Para conceptualizar cómo iban a hacer cada fase. Pues mira aquí Sonic si le da una bola, le golpea y sale así. Bueno pues el muñequito dibujado. Para enseñar cómo tenía que hacerse y cómo tenía que moverse. Todo muy simpático. De hecho hay un jueguecillo que es así. Sí, el sketch hub. Aunque ya no se puede hacer. Pero bueno. Pero era oficial y todo. Era oficial pero lo quitaron. Era una app de iPhone. Solo exclusivo de iPhone. Del 20 aniversario. Donde había varias cosas. Entre ellas un... El de runner chiquitito con el sketch hub. Y pasado el 20 aniversario lo quitaron. Y ya solo se puede hacer de maneras poco legales. Pero oficialmente no. Y nunca lo sacaron en Android encima. Así que... Bueno. Una app. Pero bueno. Pasamos. Que se tiene muy presente en los dibujillos estos. Y por eso es tan importante la preservación de juegos. Pero bueno. Ese es otro tema distinto. Que algún día lo hablaremos en un vídeo. Sí. Desde luego Sonic tiene la suerte de tener un fandom muy volcado con lo que es la preservación de la historia del personaje. Y las vetas. Todo esta investigación. Todo esto que os estamos contando ahora está ahí. Gracias al fandom. Que siempre se hace lo mismo. Siempre se habla del fandom de Sonic. ¡Ay! Mira. Si pone a Sonic embrazado. Y haciendo cosas sucias con Tails y tal. Esos son de género. Aunque los hay en todas partes. Igual que los hay de Pokémon. De Mario. O de cualquier otra cosa. O sea. Es que eso lo vas a encontrar en internet. De cualquier otra cosa. Pero el fandom de Sonic. Es el que realmente se pone a investigar estos juegos. El que luego te ha hecho hacks. Que de ahí viene Sonic Mania. Y ese fandom. Digamos. Más hardcore. Más entregado a la conservación de la saga y demás. Eso yo os digo. Por experiencia propia. Que ya lo quisiera yo en otras sagas de las que soy fan. Ya lo quisiera yo. Hay cosas. Pero ni de lejos. Los iguales. Sí. La verdad es que el fandom de Sonic siempre está bastante denostado. Injustamente. En mi opinión. Porque igual que hay mucha gente que tampoco aporta demasiado. Que simplemente son críos. Que hacen roles. Y que es un... Bueno. Realmente lo puede aparecer en casi cualquier saga. También hay una parte muy importante del fandom. Que son personas más bien mayorcitas. Que están dedicados a lo que es la investigación. La preservación. Y la creación. Con niveles de calidad bastante altos. Bastante, bastante altos. Y eso nunca se tiene en cuenta. Siempre que se habla del fandom de Sonic. Nada más que se pisa de los recolores. Los fanchalas tercutres. Y los dibujitos pues no. Y eso no es el fandom de Sonic. No. No. Bueno. Más cositas de Sonic 1. ¿Cómo lo conociste tú? Pues yo he contado cómo lo conocí. Pero tú no. Yo es que si te digo la verdad. No lo sé. Yo desde... Ni recuerdo desde pequeña. Siempre ha estado Sonic. Y no sé por qué. Bueno. Yo ya nací en el 87. Con el 91. Pues tenía... Cuatro años. Si he tenido que contarlo con los dedos. Bueno. Pero fue con el de Master System. Sí. Sí. Probablemente. A ver. El de Mega Drive. Estoy segura de que no lo jugué. Está mucho más tarde. Pero el de Master System. Sí fue el primero que jugué. La cosa es que no recuerdo. Si conocía el personaje de antes o no. Porque probablemente lo hubiera visto en anuncios en la tele y tal. De hecho. Me quiero recordar algo. De las pegatinas que daban los fosquitos. Que creo que es de antes de... De comprarme yo el juego. Esa capucheja. Me suena que tenía alguna y me gustaba. Pero eran muñequitos que venían en los fosquitos. Y ya está. Realmente mi primer contacto con Sonic. Fue cuando me compré o me regalaron la Master System. Que yo no pedí específicamente que fuese una Master System. Yo quería una consola. Igual que fue Master System podía haber sido una NES. Podía ser una NASA. Podía ser un micro ordenador. Pero no. Fue una Master System. Con lo que me compraron mis padres. Y traía el cartucho de Sonic 1. Con Alex King en memoria y el cartucho de Sonic 1. Y ahí fue donde realmente conocí bien al personaje y me encantó. Creo que si... No es el juego que más he jugado en mi vida. Casi. Porque me refiero a Sonic 1 de 8 bits. Porque me encantaba, me encanta y me encantará toda mi vida. Y jugaba muchísimo. Y bueno. Sí. Qué decir. Hay mucha gente, sobre todo aquí, que conocía a Sonic ya con Sonic 2. Que fue cuando, digamos, llegó el boom de las series. Los cromos. Todas estas cosas. Y demás. Pero yo lo conocí de antes. Tuve esa suerte cuando Sonic 1, como me contaba antes. Y recuerdo aquellos primeros tiempos con los amigos. Íbamos dibujando a Sonic por las paredes. Como Mándalos. En el barrio. Como Mándalos. En los libros del colegio. Los teníamos llenos arriba y abajo de dibujillos de Sonic. Claro, pues tendríamos entonces 10 años, una cosa así. Y lo teníamos por todas partes. O sea, aquellos cromos del bollicao acabaron pegados en estuches. Desde el colegio, libros y todas partes. O sea, es que lo teníamos más que presente. Un amigo mío, de hecho, el que nos enseñó el juego con la Mega Drive y demás. Pues él tenía peluche. Un peluche que ahora vale un dinero de peluche desde aquella época. Tenía un reloj también de Sonic 1. Es decir, había merchandising. Había cosas. No era tan fácil de encontrarlo como hoy en día. O años posteriores. Pero ya había cosas. Estaba por bastantes sitios. Y bueno. Hay que decir que fue una apuesta multidisciplinar. Sonic 1 no lo lanzaron como vamos a hacer un juego bueno. Sino como vamos a hacer una franquicia fuerte y grande. Multidireccional, Mario. Multidireccional. ¿Qué he dicho entonces? Multidireccional. Multidireccional. Multidireccional es el sentido de que no solo abarcar los juegos, sino también televisión, merchandising. Eso es multidisciplinar, varias disciplinas. Bueno, también. Es a lo que me refiero. Merkandising, juegos, televisión, todo. Todo para que conseguí que personaje fuese querido por los niños de aquel momento y se consiguió. Y bueno. Son más o menos el... Cuando se lanzó Sonic 1. En el... Titúargo, por favor. ¿Se ha quedado en blanco? Sí, me he quedado en blanco. Bien. Pobrecita. A ver. Ya parece que no sé de Sonic, pero sí llevo toda mi puta vida dedicada a Sonic. Sí, pero he tenido un examen ayer horrendo y tengo el cerebro hecho papilla todavía. Sí, está casca. Soy capaz de pensar nada que no sea quiero dormir. Está casca. Pues bueno, mientras ella rehace sus neuronas, les voy a ir contando cosas. ¿Me conocéis de la hora del erizo? Del juego ya lo sabéis de sobra como es. O sea, en Sonic 1 no lo vamos a presentar ahora. O sea, es que... Y si no, bueno. No sé qué hacéis. Pero vamos, o sea, un juego más fácilmente encontrable y más veces reeditado yo creo que no vais a encontrar. No se me ocurre a mí un juego que se haya reeditado más veces. Es que ya la propia Mega Drive lo reeditaron varias veces. Venía en cartuchos de estos varios juegos. Es un juego que hoy en día... Que lo puedes jugar hasta en una calculadora. Yo creo. Y si no, lo emulas. Es que tienes mil formas de jugarlo. Y yo creo que todos, o casi todos, lo hemos jugado o deberíamos. Ya digo, si no, es un juego que debería probar por lo menos. A lo mejor nos gusta. Eso no quita nada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero como hito técnico en el momento, sí es importante. Merece la pena probarlo. Ya no solo por lo que hemos dicho antes de los gráficos, de que se mueva rápido y tal. Sino por el motor de física que tiene. El motor de física tipo pinball que utiliza los Sony en general clásico. Y empezando con Sony 1. A día de hoy todavía cuesta replicarlo. Sí, de hecho, Sega lo intentó varias veces. Quita eso, por Dios. Ahí está el Sonic Genesis. No. The Game Boy Advance. La propia Sega lo intentó varias veces, ya sin Yujinaka. Porque sí, con esta Sonic Jam y cosas así, que estaba Yujinaka de por medio. Pero ya lo intentó otras veces, sin él. Yujinaka era muy suyo y no le dejaba el motor a todo el mundo. O sea, ya sabemos todos los resultados, ¿no? Horribles. Esa cosa de mi vista. Esto que he enseñado aquí, para quien no lo sepa, es el llamado Sonic Genesis. De Game Boy Advance. Esto lo sacaron para el 15 aniversario, el mismo año que salió Sonic 2006. Fue un año muy bueno. Fue un año estupendo. Los fans lo recordamos con gran cariño. Desde luego, no cabe la menor duda. En fin, pues esta cosa salió para Game Boy Advance. Solo salió en América. Y menos mal, porque si no explota todo. Y ya fue mucho. Y yo no sé qué clase de hierbas extrañas fumaron los que lo hicieron. Pero vamos, yo no sé cómo se puede coger un juego como Sonic 1, que es tremendo en todos los aspectos. Y destrozarlo de esa manera y arrasarlo y convertirlo en... Se supone que es un port tal cual de Mega Drive a Game Boy Advance. Pero es que... No, simplemente. Es injugable. Es injugable. Va enormemente lento. Te traga el suelo, te traga todo. La música hace sangre a los oídos. Suena fatal, tiene un zoom enorme en la pantalla porque ni siquiera reajustaron lo que es el tamaño de la pantalla bien a Game Boy Advance. Es horrendo. Y no por la consola, no es por la consola ni mucho menos. No, no, que va. Porque de hecho hay ports hechos por fans y funcionan perfectamente. Eso es lo irónico. Antes de lanzar esto, Stealth, que es un miembro reconocido del fandom, hizo su propio Sonic Genesis. Porteó Sonic 1 a Game Boy Advance y funciona de puta madre. Incluso le metió cosas de los otros Sonic. Le metió, por ejemplo, los InstaShields de Sonic 3. Le metió el Spindash de Sonic 2. Le metió un montón de mejoras. Esta cosa... Y funciona estupendo. Se puede jugar perfectamente en una Game Boy Advance. Esta cosa, al igual que el Sonic 2006, fue fruto de las políticas del señor Simon Jeffery. Que estaba entonces al frente de Sega. Que él decía que qué más daba la calidad de los juegos si los iban a jugar niños. Y ahora ni nada que no va a igual. Entonces, por eso, este hombre sacó antes de tiempo el Sony 2006. Esa historia ya la sabéis. Y salió esta cosa. Esa cosa que nunca debería haber. Esta cosa no pasó los controles de calidad ni de Sega Europa ni de Sega Japón. Por eso salió en América. O sea, un Sonic. Un Sonic que no salió en el resto del mundo. Porque no pasó los controles de calidad de fuera. Y los de Sega América sí. O sea, porque os dais en cuenta de quién era responsable de estas tropelías en aquel entonces. Este señor que hoy en día pues estará por ahí en una posición ventajosa de lo que sea. Se fue a Microsoft y después se fue de Microsoft. Una vez que la destrozó. Toda esta hecatombe que hubo con la presentación de la One. De que si siempre online. Ese tipo de rollo. Es obra de Simon Jeffrey también. Luego se fue y a partir de ahí ya empezó a recuperarse Microsoft. Gran persona. Estupenda persona. Creo que ahora no está en el mundo de los videojuegos. Mejor. Mejor. Y pobre del mundo en el que esté. Pero bueno. Volvamos a Sonic 1. Que... Bueno, el juego... El Sonic 1 de Master System. Yo por desgracia la gente lo suele denostar bastante. El de Master System. ¿Por qué? Si es una maravilla. No, pero espérate. Te voy a explicar. Si tú sabes que es así. La gente lo suele menospreciar bastante. Pues dicen, bueno, si ya tengo el de Mega Drive, ¿para qué voy a jugar a eso? Son totalmente distintos. Son muy diferentes. De hecho, esta versión para Master System tiene cosas... Es como una beta del Mega Drive. Casi. Casi. Tiene cosas que no se... Que se pensaron para el de Mega Drive y no se llegaron a incluir. Hay algunos diseños de niveles y cosas por el estilo. La banda sonora es... Hay temas de Masatona Kamura. De Sonic 1 de Mega Drive. Pero la gran mayoría de la banda sonora fue rehecha. Específicamente para Master System. Y el señor encargado de esta banda sonora, tanto de los temas nuevos... Como de los temas adaptados de Mega Drive, es nada menos que el señor Yuzo Koshiro. Porque el juego, la versión de 8 bits de Master System In Gear, la hizo Ancien. Que es la compañía de Yuzo Koshiro. Yuzo Koshiro, sí. El señor que hizo la banda sonora del Streets of Race. De Shinobi. Y de Revenso Shinobi. Y de tantos otros juegos. Grandes juegos. Que es uno de los compositores de música más... Queridos y consagrados de la industria. Pues ese señor hizo la banda sonora del Sonic 1 de Master System In Gear. Y vaya banda sonora. Y vaya temas. Muy buena. Muy, muy buena. En mi opinión, superó a la versión de 16 bits. De hecho, mucho que me guste también la banda sonora original de Nakamura. A mí me gusta mucho más la de... De hecho, recientemente se encontró en la ROM del Sonic 1 de Master System. O sea, eso ha estado siempre ahí, pero nunca lo hemos sabido. Porque estaban hechos pedazos. Eran datos perdidos, datos corruptos. Se encontró una adaptación del tema de Barber Zone para el de Master System. Que no sale en el juego. La sacaron, la reconstruyeron y existen hacks por ahí. ¿Dónde está? Que es donde te meten este tema. Y suena mejor. O por lo menos a mí personalmente me gusta más que la versión de ese mismo tema en el de Mega Drive. Y es por Yuzo Koshiro. Porque mira que el hardware de sonido de Master System In Gear aquí en Europa no era la gran cosa. Pero es que Yuzo Koshiro le sacaba... Hacía buena música con un tambor y dos palos. O sea, que no hacía nada malo. Y es tremendo cómo adaptó la banda sonora de esta versión. O sea, que nada de denostar el de 8 bits de Master System y el de Game Gear. Que además tienen diferencias entre ellos también. Con pequeñas cositas además del típico Zoom. Por ejemplo, el de Game Gear es más fácil. Bastante más fácil. ¿Y el Sprite es horrible? El Sprite es un poco feo. ¿Un poco? No. No es un poco feo. Tiene la cara. Es una criatura de laverno. En el de Master System es bastante muy bonito. Si vais a jugar a esa versión, yo recomiendo jugar a la de Master System. En general, si hay dos versiones, normalmente casi siempre es mejor la versión de Master System. Vamos, el de Master System también. O sea, el de Game Gear también está muy bien, claro. Pero vamos... Hay cosas que cambian en los niveles. Hay detallitos. Pequeñas zonas. Por ejemplo, hay una esmeralda de Chaos que en el de Master System está diseñada muy ingeniosamente. En esta versión las esmeraldas de Chaos no están en fases de bonus, como en la de Mega Drive. Te las tienes que encontrar en los niveles, escondidas. Que a mí personalmente me gustan más así. Sí, es más plataformera, más exploración, la verdad. La versión de 8B es un poco más clásico en ese sentido. Sí, te obliga a buscarlas. Incluso a tirar un poco de puzzle y de ingenio para encontrarlas. Bueno, pues por ejemplo, hay una esmeralda, la de Labyrinth, que en el de Master System está dentro de un foso de pinchos. Claro, tú llegas y dices, ostras, ¿cómo cojo yo esa esmeralda si está ahí dentro? Solo hay dos formas de cogerla. O en plan suicida, a ver si tienes suerte y no te matas. Que además hay que tener en cuenta que en los Sony de 8B, por lo menos en el primero y el segundo, cuando te dan un golpe no puedes volver a coger los anillos. Los pierdes para siempre. En el segundo sí. Es verdad, en el segundo sí. En el primero no. Si pierdes los anillos los pierdes, no puedes volverlos a coger. Salen disparados, como siempre, pero no puedes volver a cogerlos. A cambio el escudo, el escudo se puede guardar de un nivel a otro. Lo conservas. De hecho le da un punto estratégico interesante al escudo. Bueno, pues dices, o me tiro en plan suicida y la cojo a ver si no muero. O antes de llegar ahí, justo hay una invulnerabilidad escondida. Justo en un punto. Y si haces toda esa sección rápido con la invulnerabilidad, la puedes coger y no recibir daños ni nada. Te metes en los pinchos con la invulnerabilidad y sales. En la Game Gear no. En el de Game Gear llegas a ese sitio y la esmeralda está ahí. Puesta. No tienes que buscarla. Está fuera de los pinchos. Está ahí. Toma, cógeme. Son detallitos que se nota que la versión va a ser al de Master System y el de Game Gear es como que lo adaptaron después. El primer jefe. Pero se supone que no. Se supone que hicieron primero la de Game Gear. Pues yo no sé cómo lo hicieron, pero vamos, el primer jefe en Game Gear... Es que es ridículo. Lo único que tienes que hacer es saltar. Master System, bueno, tienes que esperar un poco a que baje y tal, que no te arrase, pero bueno, o el de Jungle. En Game Gear simplemente saltas y le das sin preocuparte de que te dé las bombas. Pero en Master System tienes que utilizar la liana en forma de U que está abajo para saltar desde los bordes y evitar al mismo tiempo las bombas. Es mucho más complejo. O sea, bueno, y el jefe final. El jefe final en Master System con estas descargas eléctricas, ese que también te cae a ti. Sí, es maravilloso. ¿Cuántas veces te mató la última vez? Muchas. Es que se te cambia el patrón. No te hace una rutina siempre la misma, ¿no? Te cambia el patrón de los rayos que te tiran y es más difícil que en Game Gear, porque en Game Gear hay unos fogones de... Tampoco es... No es la misma complicación, es más fácil. Pero bueno, si queréis jugar a ese juego, mejor en Master System. Sí, desde luego. Y bueno, el de Mega Drive... Pues yo creo que los niveles son de sobra conocidos. Es que lo que pasa es que de Sonic 1, ¿qué ves? Y de Sonic 1, es que él ya se sabe todo. Sonic 1 es Sonic 1. Y ya está. Pero a ver, esos niveles... Cada uno tiene su cosa especial. Sonic 1 es lo que tiene. Para empezar, es un juego que no tiene una curva de dificultad, realmente. No es un juego que haga así. Una curva de dificultad que suba. Yo lo llamo que tiene una especie de montaña rusa de dificultad. Como que nivel fácil, nivel difícil. Nivel fácil, nivel difícil. ¿Vas que nivel fácil, nivel difícil? Nivel más de velocidad, nivel más de plataforma. Esa es la cosa. Nivel más de velocidad, nivel más de plataforma. Esa es la cosa, pero espérate que lo explique. Vale. Tú ves Green Hill y es un Green Hill más de... Un nivel más de velocidad. Puedes pararte a recoger cosas y cosas así. Green Hill realmente es un nivel de medio en ese sentido. Tiene de las dos cosas. Vale, sigue. Todos los niveles tienen de las dos cosas. Tú puedes explorar y perderte y tranquilamente y tal. Pero es un nivel más con loopings, rampas, más que incita a la velocidad. Luego llegas a Marble Zone y no. Todo plataformeo de bloques, métete, empuja a ladrillos, un salta con cuidadito, te caen pesas. Es un nivel mucho más lento. Aún así tienes momentos bastante espectaculares como cuando te persigue el río de lava. Eso sí, pero que no hay cosas de velocidad. En Marble Zone es prácticamente imposible correr porque si lo haces va lo más probable que mueras. Entonces, luego llegas a Spring Yard y todo lo contrario. Otra vez un nivel de velocidad con reboteadores por todos sitios como si fuera un pinball. Te puedes tirar por las cuestas a toda velocidad corriendo, hacer subidas, bajadas, todas estas cosas. Y justo después de ese nivel, Labyrinth. Otra vez un nivel de bloques cerrado, donde no puedes correr con el agua, te estás ahogando. Bastante claustrofóbico, además. Da mucha claustrofobia, sí. Pones a música de cuando te estás ahogando. Pues es un nivel lento. Lento y para pensar y para tirar con calma y para plataformear a gusto. Tanto que dice la gente, oye Sonic, es solo correr. Es solo correr para adelante. Esa gente no ha pasado de Green Heal. O no ha pasado de Green Heal o no ha... Como muchos, pero ha jugado Sonic 2 un poco. No, ni mucho menos. Porque te van intercalando estos niveles. O sea, por mucho que tú quieras correr para adelante, estos niveles te dicen... ¡Chu! Quiento ahí porque vas a morir. O te lo tomas con calma o vas a palmar. Después de Labyrinth, te viene Starlight. Otra vez, rampas, loopings, corre por aquí y por allá. Cosas muy bonitas y todo lo que tú quieras. Y luego después de eso, Scrap Brain. Corre en Scrap Brain. Sí. Tú corre. Tú corre en Scrap Brain. Ponte a correr y a ir a lo loco. ¡Biii! ¡Pum! ¡Ay! Si me he muerto 200 veces. ¿Qué le vamos a hacer? Eso... Por eso te peleas tú tanto con Sonic 1, ¿no? Sí, bueno. Sonic 1 no es que me desagrade, pero la verdad es que... No, no, no te desagrade, pero te peleas con él. Me peleo con él, sí. Yo cada vez que la veo jugar se pelea con él. Porque a ella le gusta jugar corriendo. Corre, corre y salta, salta y corre, corre. Y entonces, claro, es... ¡Greekil! ¡Bien! ¡Wii! ¡Wiii! ¡Wiii! Llega el tercer acto. Los fosos esos que hay en el final del tercer acto. Mueres ahí siempre. Y luego llegas a Marvel Zone. Y... ¡Wiii! Es que no se puede correr. ¡Bum! Muerto. No, pero a Marvel Zone no me matan casi nunca. Te matan alguna vez que te he visto. Pues muy poco. Pero bueno, porque es una cabra loca y no le gusta hacer las cosas despacio. Si lo hace despacio y tranquila, sí. Pero es que ¿pa' qué? Si lo pasa y se lo pasa a mí veces. Pero ¿pa' qué? No le gusta. Qué bueno. Tú, Sonic 1, te lo conoces perfectamente porque lo has destripado. Sí. Me lo conozco internamente bastante bien. Tú misma has hecho hacks del juego. Porque eso exactamente. En mi época adolescente me dio por abrir el juego, destriparlo y toquetearlo y hacer cosas raras. De hecho, me hice el Spider-Hawk que Sonic convertió en Spider-Man. Básicamente. Que no hay gran cosa, la verdad. Sobre todo en los estándares de hoy en día. Pero en aquel momento, pues estaba bien a nivel técnico. De hecho, es uno de los primeros hacks donde se implementó el Spin Dash de Sonic 2 en Sonic 1. Que eso M2, cuando hicieron la versión 3D para 3DS. M2. Pedazo de estudio que ya va a ir desde hace tiempo. No, M2. No, no. M2. M2. Los que han hecho los 3D clases. Sí, sí, sí. Es que hoy tengo el cerebro que no. Sí, está fatal. Hoy no. Bueno, pues ellos tuvieron que llamar a Yujinaka para preguntarle cómo meterle espindas en Sonic 1. ¿Y tú con cuántos años? 15 o 16. No, ya lo metió. Porque envió en Sonic Reto tal y como se hacía, ¿no? No, no. No estaban las guías de Sonic Reto en aquel momento. ¿No estaban todavía? ¿Aprendiste tú sola? No, lo que hice fue coger un hack que ya lo había hecho otro de Israel. A comparar el código esa decimal del Sonic 1 normal y su Sonic 1. Encontrar la diferencia y pegarlo donde estaba ese trozo de código. Y funcionó. Pues ella ya le metió el espindas a Sonic 1. Se lo copió a otro, básicamente. Pero gracioso porque los de M2... Pero nadie me dijo cómo se hacía. Para hacer esta versión de 3DS tuvieron que llamar por teléfono a Yujinaka. Y de hecho, Yujinaka sale en los créditos del juego. Y de hecho, el espindas del Sonic 1 de los 3D Classics no funciona igual. Porque cuando tú lo cargas, haces... En ese momento Sonic es vulnerable. Y no debería. Pues tú lo haces en Sonic 2. A lo mejor viene un enemigo, se estampa contra ti y muere. Pero en la versión de 3DS, el que metió el de M2, no. Tú lo cargas y se ha desecho bola, disparado igual. Pero si tú lo estás cargando y te da un enemigo, te da. O sea, se da así como si estuvieras agachado normal. O sea, ya metiste tú un espindas en el juego mejor que el de M2. No, en el mío también pasaba eso. ¿No? ¿También pasaba en el tuyo? Yo creo que sí. Sí. Bueno, pues sí. De hecho, ni siquiera conseguí meterle la animación de giro. Cuando se ve, se ve a Sonic agachado y luego sale disparado. Claro que mi intención era hacer que mientras que esté agachado, estuviese como cargando y cuando lo suelto, sueltase una telaraña. Pero nunca aprendía a cambiar o meterle gráficos extra al juego. Te la dañaba porque era el Spider-Hook. Es que era Spider-Hook, era Spider-Man. Spider-Man, es Sonic y Spider-Man. Sonic y Spider-Man, o sea, un Spider-Man erizo. Cosas de adolescencia. Sí, sí, cosas de ella que tiene con el cerebro caliente. Caliente no, muerto, he hecho papillas. Pues eso, que Sonic 1 tiene esa particularidad de los niveles. Es una cosa bastante curiosa y luego está la fase de bonus. La fase de bonus con esos giros que te hacen, con ese diseño psicodélico, que tienen su miga, no son tan fáciles como parecen. No son fáciles. No son fáciles. Yo me la he sabido sin problema, pero tienes que aprendértelo. No son fáciles. Está pensado para complicarte. Las fases de bonus en el de Master System en el día son distintas. A esas sí son más facilitas. No son necesarias, porque ya digo, las enmenadas están por los niveles. Pero ayudan un montón a conseguir vidas y continúan. Y yo sí, de todo. Son útiles, muy útiles. Sí. Sobre todo como cuando ella luego muere 30 veces en el jefe final y te sale el game over. Pero bueno. Pero a mí se me da bastante bien eso ninguno de 8 bits, ¿eh? No me matan en todo el juego hasta que llegas a su final. Y muchas veces me lo paso bien, pero otras veces me atasco. Depende. Me estás dejando como una inútil que no sabe jugar. No, si estoy diciendo que tú te pones y sabes. Pero que te gusta ir a lo loco y pasártelo lo más rápido posible y... Porque esa es la gracia. Es que ya me he visto la historia del juego. No necesito llegar al final, solo divertirme. Y ya está. Bueno, pues eso. ¿Qué más cosas quieres decir tú de eso ninguno de Mega? Por el de Mastery y Guillermo. Yo de eso ninguno de Mega siempre, siempre destacaré primero, obviamente, lo que hice para popularizar al personaje, obviamente. El hito técnico que significó en su momento poder mostrar todos esos colores en pantalla. El diseño del personaje, los planos de scroll, etc. Pero sobre todo, lo que considero que es muy importante es el motor de física. El motor de física y el propio motor de juego que luego sirvió de base para muchas otras cosas. Porque vale que el Sony 2 y Sony 3 están hechos sobre Sony 1. Bueno, mejor dicho, Sony 2 sobre Sony 1. Sony 3 sobre Sony 2. Y lo utilizas. Pero es que no solo los juegos de Sony utilizan ese motor. Ni siquiera solo los de Sega. Ni siquiera solo los de Sega. Por poner otro ejemplo, Ristar, que también es el Sony Steam, utiliza también el motor de Sony 1. Y hay un mogollón de juegos de Mega Drive que utilizan el motor de Sony 1. O, si no el motor, partes del motor como el driver de sonido, por ejemplo. O juegos posteriores de otras compañías para sistemas que ni siquiera son de Sega y que se basan en el motor de física este. Es decir, dicen, ah, pues mira, se puede hacer esto. Pues yo también lo voy a intentar. Y hay juegos que se basan en ello. Sí. Es que prácticamente Sony 1 y Sony en general creó una escuela. En aquel momento se puso muy de moda y se crearon muchísimas plataformas que se inspiraban fuertemente en Sonic. Digamos que había dos escuelas principales en juegos de plataforma en aquel momento. Los que se inspiraban en Sonic y los que se inspiraban en Mario. Y los que se inspiraban en los dos. Y los que se inspiraban en los dos. Como el Tiny Toons Adventures de Mega Drive, que es un juegazo. Y puedes reconocer cosas tanto de Sonic como de Mario en el juego. Pero que generalmente cogían esas inspiraciones y a raíz de ahí han salido juegos muy buenos. Que han tenido mayor o menos fortuna, continúan a día de hoy o no. Pero eran juegos bastante buenos y creo que ayudó mucho en general a la popularización de la industria. A que se... De hecho, es una de las cosas que más se les debe de agradecer. Porque hubo un boom tan grande con Sonic que ayudó a Sega. Y Sega, por otro lado, como se comercializaba, como tenía una imagen de marca. Como de una consola un poco más seria, para un público un poco más adulto. Hizo, en parte, un poco lo que hizo Sonic cuando sacó PlayStation. Allá en el terreno. Allá en el terreno, exactamente. Acabando con esa imagen de que las consolas eran para niños. Efectivamente. No acabó al 100% con ellas, de eso se encargó Sonic. Pero ayudó bastante a cambiar la imagen en general del mundo de lo que eran los videojuegos. Los videojuegos ya no eran algo para frikis o algo para niños, sino algo que podía disfrutar mucha gente. Y luego está el legado de Sonic 1 en sí. Porque, sí, claro, diréis, o está Sonic 2. No, no solo Sonic 2. Sonic CD nació como un port de Sonic 1 a Mega CD. Si se plantearon llevar el Sonic 1 de Mega Drive a Mega CD y aprovechar para meter las músicas que hizo Masatona Kamura, tal cual las hizo. Estos samples que salieron. Luego se vendieron en un disco. Creo que lo tengo por ahí, pero meterme ahora a buscarlo. No, no te pongas a buscarlo. Hay un disco que salió en el 20 aniversario, creo que fue. Sí, fue en el 20 aniversario. Con los temas originales hechos por Masatona Kamura, tal como los hizo él, los Demo Tracks. Luego, antes de que los adaptaran a Mega Drive. Y querían meterle esa banda sonora. O sea, hacer el Sonic 1 en Mega CD con esa banda sonora. Lo que pasa es que era algo... una conversión muy simple. Y dijeron, pues no, mira, pues si podemos hacer un Sonic en condiciones. De hecho, Yuji Naka se había marchado a América para hacer Sonic 2 con un equipo americano. El que sería luego el Sega Técnico de la Institute. Que luego acabaría aquello como Rosario y la Aurora. Y el Sonic Team, que se quedó en Japón. Se quedó para hacer ese port de Sonic 1 a Mega CD. Y no lo hicieron nunca. Lo que hicieron fue convertirlo en Sonic CD. Y por eso Sonic CD tiene tanto en común con Sonic 1. Empezando por el propio sprite de Sonic. De hecho, la estética, los niveles... La jugabilidad. Ese estilo, esa jugabilidad, ese estilo más paranoico, es muy parecido al de Sonic 1. O sea, Sonic CD... Me atrevería a decir que es más secuela de Sonic 1 que Sonic 2. Sí, totalmente. Porque Sonic 2, como ya lo hemos dicho más de una vez... Lo que estaba contando antes, fue Yuji Naka a hacerlo a América con un equipo americano. Entonces, imagina, Yuji Naka. Que no sabe ni una palabra de inglés todavía hoy en día. Bueno, alguna palabra sabrá, pero que no sabe el inglés. Hoy en día, mañanamente sí. Lo llevan a América y le ponen a la frente de un equipo americano. Entonces él allí luchando con el traductor y tal, para que sepase ese entender. Encima hacerlo en tiempo récord, porque Sonic 2 de Mega Drive se hizo en tiempo récord. Se hizo deprisa y corriendo para tenerlo listo en fechas. Bastante bien salió el juego, ¿cómo salió? Bastante que salió, ¿cómo salió? Y ahora sí tenía algunos problemas. Y todo eso se nota. Todas las cosas se notan. Después Yuji Naka dijo nunca más. Se volvió a Japón a hacer Sonic 3 con el Sonic Team. Y... bueno. Pues ahí tenemos otro de los legados de Sonic 1. Bueno... Que luego sí que volvió a América, pero ese es otro tema. Sí. No, nunca más con un equipo americano. Quería decir. Porque para eso, por ejemplo, para Sonic Adventure 2 lo hicieron allí. Pero ya con un equipo japonés. Pero Sonic Team... Ya dijo, no, no me lo volvéis a hacer. Pues bueno. Bueno, Sonic 1 ya lo habéis visto que lo han reeditado mil veces. Sonic Jam, Sonic Mega Collection... Y las reediciones que no son tan conocidas. Porque sí son conocidas las reediciones más típicas. Como lo dicho en Sonic Mega Collection. Que salió en GameCube, en Playstation 2 y en Xbox. Aunque sea con el nombre de Mega Collection Plus. Sega Mega Drive Collection. Sega Mega Drive Collection. Ultimate Collection. Últimamente Mega Drive Collection del 360. Que por cierto, la versión del Live de Backbone es horrible. O sea, en 360 todavía se puede jugar un poco. Pero la versión de Play 3 es nefasta. Nefasta. Pega tirones. Se juega fatal. Tiene mecapados todos los menús. Es horrible. O sea, no juguéis al Sonic 1 descargable de Play 3. Tenéis versiones mejores. Y luego incluso lo metieron en Sonic Generations. Sonic Generations como esta. Pero tampoco es una versión muy buena. Y eso que es del propio Sonic Team. Ya que viene como regalo, pues... Pues tal, pero... Hay versiones... Hay forma mejor de jugar a Sonic 1. Yo Sonic 1 lo utilizo bien... Lo utilizo mucho para testear cosas. Testear emuladores o ver si una conversión la han hecho bien y demás. Porque me lo conozco ya bien. Entonces yo en cuanto veo que algo no funciona como debe... En el Sonic 1 es donde más rápidamente lo veo. Luego lo que iba a decir yo... Las versiones que no son tan conocidas como la de Sonic Genesis... Que los fans hardcore de Sonic sí lo conocemos. Pero el gran público... La mayoría no. Porque como no salió en Estados Unidos... Pues... Mejor que no lo conozcáis. Mejor que no lo conozcáis. Y también hubo versiones para móviles. Actualmente a día de hoy tenemos versión para móvil hecha... Por Tasman... Por Christian Weisshead... Es que el que se encargó del port de Sonic CD... Va a tiempos modernos y que está ahora también con Sonic Mania. Ahí está. Pero es que anterior a eso... Había versiones para móviles Java. Que son importantes y habla de ellas... Que de hecho vienen en dos partes. Aparte de que venían en dos partes... Es importante hablar de ellas porque no son conversiones normales. No están hechos a partir del Sonic 1 final. Sino que están hechos a partir de algunos restos de betas. Tú lo ves, lo juegas y no es nada raro. Pero dentro del código de juego hay cosas que no hay en el juego de Sonic 1 final. Y son cosas que se saben que estaban en las betas. Como por ejemplo los ovnis en Marvel Zone. En Marvel Zone iban a ver como unos ovnis volando en el fondo, en el cielo. Que eso lo sabemos porque en la película Wayne's World... Mundo de Wayne sale por un segundo Sonic 1 y se ve eso. Es una versión preliminar del juego y se ve. Es una película de los 90 conocida y en una escena... Una película del propio 91 si mal no recuerdo. En varias escenas de la película se ve a Sonic 1 de fondo. Allí corriendo y en las partes en las que se ve Marvel Zone se ven estos ovnis que son como un disco dando vueltas así en el aire. En esa versión de móvil están esos ovnis y se han podido extraer de ahí. Cuando juegas no se ven pero están en el fondo. Que por eso quería comentarlo. Y ya que hablamos de la versión de móvil de Tazman... Hay que decir que es muy importante Tazman generalmente en la historia de Sonic. Porque es un fan. No más el corriente. Que hacía fan games. Que hizo su propio motor. Y que terminó trabajando en Sega haciendo actualmente Sonic Mania. De hecho por aquí tengo esto. Sí, pero eso es de Steve. Es el que comentaba antes que hizo el port de... Vamos a aplicarlo ya que hablamos de eso. Esto es el Sonic Mania y... O sea, el Sonic Mania. Sonic Megamix. Que nos hicimos. Hace unos años. Ya lo hemos enseñado alguna vez. Por cierto, hicimos una portada nueva. Un poco mejorada. Voy a ver si hay por detrás. Sonic Megamix empezó como un hack más. De los muchos que salieron de Sonic para Megaday. Hay muchísimos. Y se siguen haciendo muchísimos hacks brutales. Pero querían ir un poco más lejos. Empezaron metiendo personajes. Más personajes a Sonic 1. Es Sonic 1. El hack está hecho sobre Sonic 1. Empezaron metiendo más personajes. Más... Como a Shadow, Mighty, Knuckle, Stage. Personajes para jugar. Y... Y cambiaron los niveles y todo. Empezaron a partir de ahí empezaron a venirse arriba. Y bueno, pues vamos a cambiar los niveles. Vamos a meter fases nuevas. Hasta el punto de querer hacer un juego nuevo. Ya aparte del Sonic 1 normal. En cierto momento del desarrollo lo pasaron de Megaday va a Mega CD. Que es por eso tengo yo este aquí. Esto te lo grabas en un disco. Ahí en verbatín. Taca. Y se lo metes al Mega CD y funciona. No lo coges sin problema. Bueno, pues aquí ya tenemos esos niveles nuevos. Por aquí detrás se ve uno de ellos. No sé si se verá bien. Ahí abajo se ve el Sonic 1 normal. O sea, lo que es los niveles nuevos no están terminados. De hecho el juego está cancelado. Sí, el Mega Mix se acabó cancelando. Ahora explícamos. Pero el Sonic 1 es enteramente jugable. Entonces tú puedes coger esto, meterlo en tu Mega CD y jugar al Sonic 1 en tu Mega CD. Con Knuckles, Tails, Mighty y Shadow. Además de Sonic y también tienes nuestros escudos elementales y algunas cosas. Los poderes propios que tiene cada personaje nuevo. Es una versión mejorada del Sonic 1. Sonic 1 y lo podéis jugar en Mega CD. Y eso sí, este es enteramente jugable. Este es el juego entero. Y no hay ningún problema. También está el Sonic Classic Heroes, que es un hack bastante bueno. Que lo que te hace es que te deja llevar a tres personajes al mismo tiempo, como el Sonic Heroes. Llevas a Sonic, Tails y Knuckles formando un equipo. Los puedes ir rotando. Y está todo Sonic 1. De hecho cuando te acaba Sonic 1 empieza Sonic 2. Directamente. Están los dos juegos fusionados. Tenían la idea de meter también el Sonic 3 Knuckles, pero no sé si lo acabarán haciendo. Me parece a mí que no. Es más complicado eso ya, es más complicado. Pero es bastante más complejo. Pero bueno, de momento tenéis eso. Tenéis Sonic 1 y Sonic 2 fusionados. Eso es enteramente jugable. Podéis jugar con Sonic 3 Knuckles o con el Team Chaotix. Con Spear, Charm y Vector. Y lo mejor de eso es que permite jugar a tres jugadores al mismo tiempo. Si tenéis el multitap este de SEGA. El SEGA Multi. Este para cuatro mandos a la consola. Si lo metéis. Porque funciona en cargo real. O si tenéis emulador, pues ponéis varios mandos. Podéis jugar hasta tres personas a la vez. Y es bastante impresionante ver el Sonic 1 con tres personajes al mismo tiempo moviéndose por allí. Y apenas se altera el performance. Algunas veces se realiza. Pero que tira bastante bien para estar utilizando tres personajes a la vez. Están moviendo tres personajes al mismo tiempo. Encima con los sprites de Sonic 3. Que son mejor hechos. Más detallados. Pero bueno. Hacks de Sonic 1 os tenéis a patada. Yo recomiendo esos dos. Echar un vistazo al Mega Miss y al... Pero es muchísimo más. Y al Clash of Heroes. Pero hay bastantes más. La gran mayoría de hacks a día de hoy se hacen sobre Sonic 1. En los comienzos de la comunidad y tal se hacían sobre Sonic 2. Pero a partir de que se desamblaron los juegos. El disassembly de Sonic 1 está mejor documentado. Entonces se empezó a hacer más sobre Sonic 1. Porque es más versátil. Y de todos estos hacks, de todas estas cosas, es de donde viene Sonic Mania. Empezamos con ese port de Sonic CD de Tachman. Realmente empezamos muy anteriormente. Empezamos con el Retro Sonic que hizo... Oficialmente, digo oficialmente. Oficialmente. Oficialmente sí. Bueno. Que eso, Tachman, con Christian Whitehead. Es un nick en la comunidad de Tachman. Empezó haciendo fangames. Empezó con un Retro Sonic. Hizo su propio motor. El Retro Sonic Engine. Hay que decir la diferencia entre un hack y un fangame. Un hack es coger el juego de Mega Drive y modificarlo. De Mega Drive o de lo que sea. De Mega Drive o de Master System o de NES o de lo que sea. Da igual. Modificar el juego original. Incluso hasta el punto de dejarlo como si fuera un juego nuevo. Pero estás modificando el original. Y un fangame, pues es un juego creado. Desde cero. Ya sea para PC o para lo que sea. Pero es un juego hecho desde cero. Ahí está. Pues eso. Él hacía un fangame de Sonic. Y él fue puliendo su motor. Hasta que consiguió una versión bastante bien hecha. Bien replicada. Casi al 100%. Lo que son las físicas originales de Sonic 1. Con su motor RetoSonic Engine. Y porteo a Sony 1 a iPhone. Presentó la prueba de concepto a Sega. Segaron contra todo. De ahí hicieron el port de Sony CD a móviles. A consolas actuales. Que salió en Play 3, 360 y PC. Etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene bastantes mejoras. Tiene bastantes mejoras. Pero de eso mejor vamos a hablar cuando hablemos de Sony CD. Porque esto es de Sony 1. Después hizo el port de Sony 1 a móviles. A Android y iOS. Que ahí en ese port no solo trabajó él. También trabajó otro miembro de la comunidad. Steel. Que se llama Simon Lively realmente. Que es el de Megamix. Exactamente. Eso es lo que voy a decir. Steel es un miembro de la comunidad que siempre se ha enfocado mucho en el lado técnico. Él se centró mucho en hacks. Y en desarrollo de lo que sea para Mega Drive directamente. No en fan game. No en PC. Y todo ese conocimiento técnico. Conocer al dedillo cómo funciona el motor del juego. Y cómo funciona la Mega Drive en sí. Lo aprovechó luego en su unión con Tasman. Para hacer estos portes de Sony 1 y Sony 2 a móviles. Y actualmente está trabajando con él también para hacer Sony Mania. Eso es un resumen cortito de lo que es toda esta cosa. Pues sí. Pues de ahí viene Sony Mania. Todo este fandom haciendo cositas. Y por eso Sony Mania es tan importante. No es tan importante porque... Oh, por fin se han dado cuenta de que queremos Sony clásicos. No es tan importante porque vuelvan a utilizar Sony. Que no todo el mundo quiere Sony clásicos. No, realmente no todo el mundo. Pero bueno. Sony Mania la verdad es que conozco poca gente a la que no le guste. Sí, como lo de que todo el mundo quería regresar al terror. Yo conozco poca gente a la que no le guste Sony Mania. Y a las cosas como se aprecia. Pero sí es verdad que hay una parte de... No ya no solo del fandom. Sino de la gente en general que ve a Sony Mania como una vuelta atrás. En plan chungo. En plan, ¿por qué vuelven a hacer esto antiguamente? Sí, esto ya está más pasado que anda para atrás. Pero bueno. No es mi caso. Me parece una maravilla de juego. Lo que... Sí, no es el mismo caso que el del terror de la infancia. Para nada. No porque además es que no es... La importancia que tiene este juego no es solo que tiene pintada de que va a ser muy buen juego. Y que vuelvan a utilizar Sony clásico. Que vuelvan a hacer un Sony como debería haber sido un Sony 4. No lo que sacaron. Sino que por primera vez se da la oportunidad a un grupo de fans. 100% fans. No gente que trabaja en la industria de juego que dice que son fans de. Sino gente que ha salido de la comunidad de fans desde cero. De hacer un juego de su franquicia. Y eso va a demostrar donde realmente está el relevo generacional. Y el enorme potencial que tiene la comunidad para hacer cosas grandes. Y lo más importante. Y si lo demuestra y tiene éxito. Que va a tener éxito. Les encargarán cosas más grandes. Sí. Va a tener éxito. Seguramente. Tendrá bastante más peso. O sea que es importante para la saga y para la industria general si me apuras. Pues bueno. ¿Quieres contar más cositas del Sony 1? Es que me da la impresión de que no he contado nada. Pero es que por otro lado no se me ocurre nada que contar. Porque el Sony 1 es como bebe agua. Es que ¿qué vas a decir de bebe agua? Sí, te puedes tirar 200 horas aquí hablando de eso. No, no es que me pueda tirar 200 horas. Es que es algo tan natural, tan propio, tan parte de mí que no sé qué contar de ello. Porque es como decir, venga explica qué haces para respirar. Y ya está. Es que es Sony 1. ¿Qué voy a decir de Sony 1? Pues cuenta tu vida con él. Parte de mi vida. ¿Cuánto jugaste por primera vez al de Mega Drive? Porque si tenías Master System... Pues la primera vez que jugué al de Mega Drive fue en emulador. Fue cuando conseguí mi primer ordenador propio. Fue en el 97 si mal no recuerdo. Tenía un disco de 300 juegos que era realmente un emulador de Mega Drive con 300 ROMs. Y cuando lo puse y vi que estaba Sony y dijo, ¡ay, Sony! Puse Sony 1 y fue... Este no es el Sony de mi infancia. Literalmente. Y fue como... Está chulo, pero... Este no es el que yo recuerdo. No es igual. Es como distinto. Pero me gustó. Con Sony 2 me piqué luego un pequeño cabreo porque... Este no es el Sony 2 de mi infancia. Ese sí que no era el Sony 2 de mi infancia. Era el de Master el que ya... Sí, pero es muy diferente y no. Porque Sony 1 se veía mejor, tenía cosas diferentes, pero era el mismo juego, entre comillas. Por lo menos el primer nivel era el mismo. Pero Sony 2 no. Sony 2 era muy distinto. Pero vamos, no voy a explicar toda mi vida con Sony 2 y Sony 3 y 2. Solo eso. Este fue mi contacto, mi primer contacto real con Sony 1 de 16 bits. Luego lo jugué en el Mega Collegio de Gamecube. Porque yo no tuve Mega Drive, os lo recuerdo. No tuve el Mega Drive hasta hace relativamente poco tiempo. Hasta hace 15 años o una cosa así. Yo cuando jugaba Mega Drive jugaba en este disco de los 300 juegos o en el Megatech. De que teníamos en el bar de mis padres. Una máquina arcade. Que en aquel momento, en el Megatech, cuando venía el hombre a cambiar los juegos. Porque venía un hombre de vez en cuando. Se llevaba la recaudación y cambiaba los juegos. Y yo le decía, pues mi Sony 1. Pues yo pensando en el de Master System, que era el que yo jugaba. Y me decía, sí, sí, yo te voy a traer el Sony 1 para que tú lo juegues. Y nunca me lo trajo. Así que nunca lo jugué. Pero bueno, el de Megatech era el de Mega Drive. El de Megatech era el de Mega Drive. Que podría haberlo jugado mucho antes. Pero no se vio el caso. Yo el, como digo, la primera vez que jugué al de Mega fue en casa de este amigo. Entonces lo jugué de prestado, por así decirlo. Pero claro, el primero que tuve mío propio fue el de Master System. El Sony 1 de Mega Drive. Por allá, por el 94. Cuando yo iba a salir Sony 3. Yo estaba alucinando con Sony 3. Y entonces dije, bueno, pues ya no puedo seguir jugando más a esto de prestado. Tengo que buscarme las vueltas para conseguir la Mega Drive como sea. Vendí buena parte, casi todos los juegos de Master System que había conseguido a lo largo de años. Y con eso me compré la Mega Drive. Con dos mandos. Y... Sonic 1. Ya tuve mi propio Sonic 1 para mí. Para poder jugarlo cuando quisiera. Y no tener que pedirlo prestado a nadie. Ni ir a casa de nadie para jugarlo. Y así fue cuando conseguí el primer Sonic 1. Pero vamos, desde el 91 ahí jugándolo siempre que podía. Al de Mega Drive. Y verá como el, bueno, pues yo juego al de Master. Y cuando voy a casa de mi amigo, pues juego yo al de Mega Drive. Cuando viene la mía a jugar al de Master System. Y luego el otro amigo, que era el que tenía al de Game Gear. Pues usted iba a jugar al de Game Gear. Y luego venía a jugar al de Master. Y así nos íbamos pasando. Sí. Pero bueno, así fue mi comienzo con el Sonic 1. Los orígenes del todo. Los orígenes de la infancia del todo. Que es lo que yo iba a decir. Pues después de jugarlo en el Mega Collection. Me pasó una cosa curiosa que no lo hemos comentado. Pero es curioso de contar. Y es que me regalaron, por unas navidades, me lo regaló mi hermano. Me resulta mucha tenura porque mi hermano es mucho más pequeño que yo. Pero siempre me ha hecho unos regalos para reyes muy sencillos. Y no sé, y mi hermano lo quiero mucho. Pero bueno, lo hubiera puesto. Me regaló una consola en un chip. La Mega Drive de Ralka. Que traía 6 juegos de Mega Drive. Tenía el After Beast. El Dr. Robot Nismin Bin Machine. El Flicky. Sony 1. Y no me acuerdo que bajé otros dos. No me acuerdo. Creo que el Golden Axe, me parece. Y otro más. Pues no me acuerdo. La cosa. Que jugué a Sony 1 y me sorprendió. Porque iba súper lento. Era la música iba súper lenta. Sony se movía súper lento. Digo, ya está. Que esta maquinita, como no es una Mega Drive de verdad. Y además, iba a pilas. Tenías que abrirla por debajo y ponerle pilas para que funcionase. Es que es una mierda. Pero no. Es que Sony 1 Europeo es así. Sony 1 Europeo va a 50 Hz. Y las Mega Drive europeas van a 50 Hz. Y cuando metes Sony 1 en una Mega Drive europea. Porque si metes el cartucho americano, va a ser lo mismo. Porque Región Free va mucho más lento. Pero yo solo lo sabía. Ellos lo pongan en emulador. Ellos lo pongan a 60. Ahí está. Yo descubrí lo de los Hercios con Sony 1. El tema de los Hercios. De tantos años de los Hercios y tal con Sony 1. Porque claro, aquí toda la vida lo jugamos a 50. Lentito, no sé qué y tal. Y yo me acuerdo cuando me compré el Sonic Jam. De Saturn. Que lo puse y lo que ese juego iba igual. Pero dije, coño, qué rápido va la música. La música no va igual. Va muy deprisa. De hecho, suena bien. Suena como si tuviera que sonar así. Porque la música sonaba deprisa. Pero no, el juego no. El juego era el mismo. Y yo, qué raro. Qué raro. ¿Por qué han hecho esto con la música de Sony 1? Porque la han acelerado. Y ya a partir de ahí empecé a investigar. Luego, ya me enteré. Ya, sobre todo cuando llegó aquí Dreamcast. Que ya empezaban a venir los juegos con el modo 60 Hz. Y dije, ¡ah, mío! Claro, es que a este no le adaptaron la música. Al 2 y al 3 sí. Pero a Sonic 1 no. O sea, a Sonic 2 y a Sonic 3. Pues los jugabas aquí a 50. Pero estaban adaptados. La música y todo. Pero a Sonic 1 no. Claro, yo la primera vez que jugaba a Sonic 1 a 60 Hz. Y dije, ¡ay, Dios mío! Menuda diferencia. El juego va muy distinto. Se mueve mucho más fluido. Y va todo como tiene que ir. Y ahí fue cuando yo descubrí el tema de los 6 niños. Y desde entonces. Cuando quiero testear una Mega Drive. Al que haya modificado lo que sea y tal. Para ver en qué región está. Siempre uso el Sonic 1. De hecho, el Sonic 1 es el juego que utilizamos siempre. Para testear cualquier Mega Drive. Nos dejar una Mega Drive. ¡Ay, es que no sé qué le pasa! ¡Tracias! Sonic 1. Siempre. Si a una Mega Drive se le ha roto una tripa. Es pobre, pero en el Sonic 1 no lo vas a saber. De hecho, me pasó una cosa curiosa. Cuando me la compré. Es que me vino con un defecto de fábrica. Yo la compré nueva. Nueva a estrenar. El pack con los dos mandos y el Sonic 1. Pero me vino con un defecto de fábrica. La Mega Drive. Y claro, yo llegaba. Ponía Sonic 1. Y veía que los sprites de los bandings. De los robots parpadeaban. Desaparecía un trozo del robot. Digo, qué raro. Yo esto cuando lo he jugado por ahí. En las Mega Drive y otros no pasaba. Y decía. Pero si es que cuando lo he jugado yo en casa de amigos y tal. No parpadea lo dicho. Se la mandaron al servicio técnico. Y efectivamente tenía un defecto de fábrica. Se lo arreglaron. Y me la devolvieron. Que por cierto. Vaya drama, claro. Imagínate, te acabas de estrenar tu Mega Drive. Te la dan estropeada. Y tienes que esperar una semana o así. Hasta que te la devuelve. Probablemente no sea la misma. Te dieron otra y ya está. No, sí. Sí es la misma. Sí es la misma. Porque era nueva. Estaba nueva. Es la misma. Vamos. Se ve que tenía... Me dijeron que se la había fundido alguna cosa de dentro. O sea, lo típico. A lo mejor algún condensador o cualquier historia. Pero para que veáis. Sonic 1. Cómo sirve para testearla. ¿Te acuerdas cuando se lo metimos a la 32X? Sí. Cuando estaba chunga. Sí, sí. 32X tiene un fallito. Tiene como dos fajas que conectan las dos placas internas que tiene. Y hay un fallo muy común. Muchas 32X se han acabado en la basura o destruidas. Como hizo el señor Angry Video Einer por ese fallo. Que es una tontería. Son dos fajas que con el tiempo se manchan. Como si fueran los conectores de los cartuchos. Igual. No es lo mismo. Entonces tú la abres. La sacas. La limpias. La vuelves a poner. Como nueva. Es una tontería. Yo que tampoco he sido un experto en arreglar cosas. Lo he hecho a la mía. Y ya quedó como nueva. Bueno. Pues antes de hacérselo. Una de las primeras veces que vino ella. Le puse el Sonic 1. Y le dije. Mira. Mira lo que pasa. Y claro. Ponías el Sonic 1. Y hacía Sonic así. Pum pum. Empezaba a andar para arriba. Se caía así. Pum. Y se mataba. O sea. Empezaban a aparecer girasoles en el aire. Y cosas así. Se hackeaba el juego. Se auto hackeaba el juego a sí mismo. Era genial. Y ella. No. No. Arregle. Y así mola mucho. Claro. Es como algo guay. Técnico. Distinto. Se podía investigar el juego así. Claro. Falló. Pero tenías que ver por qué fallaba. Y eso era interesante. Ya lo arreglé. Y ya funciona como tiene que funcionar. Una pena. Pero para que veáis hasta qué punto. Por eso siempre usamos el Sonic 1. Porque es el que mejor nos conocemos. Y todo es el que utilicemos para testear las consolas. Y para todo. Y para ver si están a 50, 60. Lo que sea. Lo ves rápido. Lo ves en el momento. Pues bueno. Más anécdotas que te tocan a ti con Sonic 1. Iba a decir algo pero se me ha olvidado. ¿Qué ibas a decir? No me acuerdo. Algo de los hercios. No. ¿Se te ocurriría con los hercios? No. Era de algo técnico. Pero no me acuerdo. Ah. Sí. Sí. Una de las cosas por las que la comunidad de Sonic es tan dada al lado técnico es porque desde el primer juego la propia SEGA propiciaba a que se investigase el lado técnico de los juegos con el modo de bug. Que no todos los juegos, la gran mayoría de juegos en general lo tienen oculto. Pero los Sonic los tienen a la vista. Este que por un pequeño código puedes desbloquear el modo de bug y puedes hacer lo que te dé la gana con el juego prácticamente. Puedes poner sprites extra, enemigos extra, objetos extra, mover a Sonic por los aires. Y eso ayudó mucho en los albores de la comunidad de Sonic y como siempre a picar la curiosidad por ver cómo están hechos los juegos y aprender un poco de desarrollo de juegos y de diseño de juegos gracias a eso. ¿Verdad? Y además que hay un montón de cositas ocultas en Sonic 1 que se pueden sacar a través del de bug como por ejemplo unas gafas de buceo que iban hasta en laberintzón supuestamente. No sé, nunca sabía exactamente para qué sirven. Pero se supone que era una especie de objeto que evitaba que te ahogases bajo el agua como el escudo de agua en Sonic 3 o por ejemplo un enemigo este, Splats, que es como un conejito con un muelle que también está oculto ahí en el código, se puede desbloquear. Este es algo de la beta. Hay un montón de cosas. Como unas estrellas, una estela de estrellas que sigue a Sonic que hacen como un warp. Parecido a Sony CD. Parecido a Sony CD que tampoco se utilizó en la versión final del juego. Estaba en la beta y no se sabe exactamente para qué. Hay rumores por ahí, si hay teorías que dicen que puede ser que en algún momento del desarrollo de Sony uno pensase en meter viajes dimensionales o en el tiempo o algo de eso como en Sony CD. A lo mejor simplemente es una versión alternativa de la invencibilidad. No se sabe. No se sabe. La cosa es que exactamente no se sabe para qué es. Pero vamos, el debug ese... Tantas cosas que están ocultas en el código de Sony uno, aunque se han ido investigando a través del tiempo. Y que el propio juego te invita a que lo pruebes y te llame la atención ese lado técnico de la franquicia. El debug yo creo que cualquiera que lo haya descubierto en su época casi la metió más horas con el debug mode que con el juego normal. Porque es que te lo pasabas en grande. Te metías por donde querías, ibas por donde querías, imprimías ahí 200.000 enemigos, los reventabas a todos. Hubo un San Valentín que yo hice un mensajito con anillos. Le saqué una captura y se lo mandé a ella. Un poco empalagoso. Un poco empalagoso, pero mira. Puedes decir que escribías cosas con los anillos en el aire. Y yo me acordé y dije, ah, mira. Como cuando escribías otras cosas. Claro, cuando tan pequeñas a lo mejor escribías caca o pene o cosas de estas. Pero bueno, pues ahora se puede usar para otras cosas. Y hablando de penes hechos con anillos. Ah. En Spring Jam hay un pene hecho con anillos. Creo que es en el acto 2. De hecho puede ser que ponga la foto por aquí. Sí. Debe ser lo típico que está el programador aburrido allí por la tarde ya picando código. Ya está harto y dice, pfff, mira lo que voy a hacer. Una formación, son dos anillos arriba y una hilera de anillos para abajo. No, era para arriba. No, para abajo. Es verdad. Está para abajo. Está triste el pene. Bueno, pues se ve que se lo dejaron ahí. Los típicos que dejaron ahí se les olvidó quitarlo. Y lo de la cope. Yo nunca sabía exactamente qué es. Sí, también. Pero en Spring Jam hay un montón de letreros que pone cope. Supongo que no tendrán nada que ver con la emisora de radio, pero... Ya, hay mensajes raros ahí escritos que no saben lo que significa. Y bueno, pues ese pene de anillos se quedó ahí. Se ve que es lo típico eso, que lo pusieron... Porque es que además las formaciones de anillos de Sonic 1 se repiten. Siempre van a ver las mismas formaciones, tres aquí o un hielder así. Y esa es la única formación que solo sale ahí. Solo sale en esta parte. O sea, que se ve que es lo que es fruto de una noche, una tarde ahí aburrida de programación y que luego no lo quitaron. Pero... Como Mario ya asomándose ahí a Marbezo. Mario es guachi. Esto está por aquí. Y a los está robando también aquí a la escondida. Mario y Sony son amiguitos. Ahora son amiguitos. Y antiguamente también, no te creas. Había rivalidad, pero realmente no... Yo no creo que se odiasen. De hecho, Miyamoto es fan de Sonic. Que solo sabemos de buena tinta. Eso se sabe. No penséis que... Lo que pasa es que, claro, es algo que no te va a venir el propio Miyamoto. Te lo va a decir así a la cara, pero vamos, se sabe. Se sabe el... Lo ha dejado caer más de una vez por ahí. No es que lo haya dejado caer, es que lo sabemos. Aparte que es que tiene su lógica desde el primer momento. No, pero porque... A ver... Lo sé porque me lo dijo el director de marketing de Sega España. Que fue compañero mío de trabajo durante muchos años. Sí, aparte de las informaciones a nuestras que tengamos nosotros por ahí. Y me lo dijo que sí, que Miyamoto es fan de Sonic. Y que fue el que dijo que hicieran el Mario y Sonic, etcétera, etcétera. Eso es así. El Mario y Sonic fue un acercamiento entre Yujinaka y Miyamoto. O sea, lo movieron los dos. Miyamoto quería hacer el Mario y Sonic. Y los Mario y Sonic han seguido por Miyamoto. Porque el... A partir del segundo, el segundo tuvo... El primero y el segundo tuvieron bastante éxito. Pero entonces ya... Ya Sega dijo... No, es que no sale muy cara la licencia de los Juegos Olímpicos. Y claro, estos cada vez están vendiendo menos y ya no nos compensa. Porque no sale muy cara todo esto. Y Sega dijo que no iba a sacar más juegos de los Juegos Olímpicos. De Mario y Sonic. Que no iba a sacar más. Y desde entonces ya ha salido... Desde que dijo eso... Salieron el de Wii U. El de Invierno. Y el último. Y esos están hechos ya por Nintendo. O sea, ya con la carga de Nintendo. Ha sido Miyamoto el que se ha encargado de que sigan saliendo Mario y Sonic. Y ya lo dijimos cuando salió el trailer de la Switch. Con ese Mario Odyssey que tiene estas cositas de Sonic. Con ese logo de la Switch. Con los dos. Que los dos primeros personajes que salen en el logo de la Switch en el trailer son Mario y Sonic. Le digo... A ver si nos está preparando Miyamoto. Pues ellos siempre les han dicho que no hacen un juego de plataformas con ambos. Porque son mundos como muy distintos. Pero si los vas acercando un poquito... A lo mejor un juego con ambos de plataformas no te choca tanto. O sea que... A lo mejor tenemos un Mario y Sonic de plataformas en Switch. ¿Quién sabe? Que ya vemos a Mario en el Mario Odyssey hacer espindas. Y ahora se roban dos por las cuestas. Y ya os digo yo que conozco bien a los dos personajes que a lo largo de todos estos años... Se han homenajeado el uno al otro pero continuamente. Bueno es que el propio nacimiento de Sonic fue por Yujinaka. Bueno aparte de por lo que necesitaba una mascota bla 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 bla. Yujinaka decía que estaba harto de que cuando jugaba a Mario. Que le gustaba mucho Mario porque cuando le mataban. Tardaba mucho en volver a llegar hasta el mismo punto donde la habían matado. Para intentar superar ese obstáculo que lo había matado. Y estaba harto de eso. Entonces quería hacer un juego donde fuese rápido. Para poder llegar rápido hasta ese punto. Quedaos con el dato. A Yujinaka le gustaba a Mario. Le gusta a Mario. ¿Vale? Y a Miyamoto le gusta a Sonic. ¿Y qué os creéis? Que en la época en el 91 no se pusieron a probar el Sonic 1. La Mega Drive con el Sonic 1. ¿Os creéis que no había por allí en alguien en casa de Miyamoto no había una Mega Drive con el Sonic 1? Si tienes que conocer a la competencia. Si la primera NES que se vendió en América. Cuando salió la NES en América. Que fíjate entonces todavía Nintendo allí no era nadie. Bueno, pues la primera NES que se vendió en una tienda la compró un empleado de Atari. O sea, fue allí a comprar la NES. Pero la compró para investigarla. Para ver cómo estaba hecha. Para ver si era una amenaza o qué. O sea, que... Y era una amenaza. Bueno, ya que sí, lo era. Pero vamos, que la gente, las compañías están siempre, ¿eh? O sea, cuando sale una consola nueva, en las primeras unidades que se venden, están las que compran los empleados de la compañía rival para ver cómo es. Ya te digo yo que en casa de Miyamoto hay o ha habido en algún momento una Mega Drive y allí tenía Sonic 1. O sea, que no es de extrañar en absoluto que sea fan. Y Naka hizo un emulador de Famicom para Mega Drive. Naka hizo un emulador, el primer emulador del que se tiene constancia, de Famicom para Mega Drive. Para jugar al Super Mario, no sé, en la Mega Drive. O sea que... Yo los cría y ellos se juntan. Es que realmente es estúpido tener rivalidad entre las empresas cuando entre ellos mismos no tienen esa rivalidad. Todo esto de las peleas entre usuarios y todo eso, esto es una tontería. Y cuantos más los conoces y vas sabiendo lo que han hecho y cómo han ido creciendo las cosas, más te das cuenta de eso. Todas estas peleas son cosas de la gente. Como si fuera el fútbol, tú eres del Barça y yo del Madrid. O sea, son tonterías. Tonterías de la gente. Pero luego entre las empresas y esas cosas no hay esos problemas. Pues bueno. Nos queda algo más por decir del primer Sonic 1, el Sonic 1 de la infancia, el... Yo es que me da la impresión de que no he dicho nada realmente, pero es que... Si me sacas un tema te hablo de eso. Pero tú me dices, Sonic 1, ojalá. ¿Qué digo de Sonic 1? Dios mío, es que... Es como, yo qué sé. Es todo, es todo. ¿Qué tengo en la cabeza? Tengo un erizo en la cabeza. Un erizo. La hora del erizo. Ahí lo tienes. Toma, cógelo. Pues bueno. Empezábamos con Sonic cayendo y de tu hombro y muriendo, pero no está muerto. Ni mucho menos. Qué va. Si algo es que actualmente yo creo que está más vivo que antes. Está teniendo una buena época ahora. Pero bueno. Tendremos que hacer vídeo de Sonic 2. Claro. El siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Almen sus muertos. Bueno. Tranquila. Que luego... ¿Ves cómo eres tú la que luego queda como las cosas y luego sé que la gente lo que no es? Es que los que la conocen ya sabéis cómo es. Pero los que no dicen, bueno, y esta loca de que el maricón mío se ha escapado. Yo todavía os estoy intentando averiguar. Pero bueno. Que vamos. El próximo que hablaremos es del de Sonic 2. Y supongo que haremos a la vez el de Mega y el de Master y en Guía, ¿no? Claro. Aunque son totalmente distintos, pero bueno. Ya que hablamos de todo, pues hablamos de todo. Meteremos los dos sonidos. El de tu infancia y el que no es de tu infancia. Puto faker. Que no es faker realmente, pero bueno. Yo mentiré. ¿Veis lo que la pasa? Si es que claro, ya jugó al de Master en su época y el otro pues... Pero bueno. No es el sonido de mi infancia. No es el de mi infancia. Pero bueno, que hablaremos de él. También. Y de todos. Aquí no se va a escapar ninguno. Vamos a hablar hasta de él. Bueno, el Skull House no lo tenemos. Pero él... Pero se puede hablar de él. Se puede hablar de él, aunque no lo tengamos. No se va a escapar ninguno. Pues bueno, este es el primero, ¿eh? El primero del que os hablamos. De Sonic 1. A lo mejor juegos que no tienen mucha chicha, como los más obju, como yo qué sé, los de arcade. No podemos hacer un vídeo juntos. En un solo vídeo. Cosas así. Pero vamos a intentar repasar todas las sagas sóricas. Hasta las cosas más raritas. Y seguiré también con los Resident. Ahí está. Sonic 1 es Sonic 1 y siempre será Sonic 1. Por cierto, ya que tenemos aquí juegos de Mega Drive, ella es al final la que ganó la encuesta. Tenía yo razón, os lo dije. Por muy poquito, ¿eh? Por muy poquito. Tenía ahí que echar sus cuentas y sus cálculos por el problema que hubo con la encuesta. Pero al final lo ganó Mega Drive. Por muy poquito. Por 6 votos de diferencia. Por 6 votos ganó Super. 6 votos extra tiene Mega Drive que no tiene Super. Seguramente Super salga de las siguientes. Ya digo, van a salir todas, tarde o temprano. Pero bueno, pues esa es la próxima de la que haremos vídeo. Sí. De Mega Drive. Que no sé si será la semana que viene o más adelante. Pero bueno, se hará en algún momento. Y ya haremos, ya os diremos en la encuesta nueva qué consola ponemos por ella. ¿Vale? Para la siguiente encuesta y todo el resto. Pues bueno. ¿Qué te queda por decir de Sonic 1? Yo qué sé, es que me da la impresión de que realmente no he dicho nada. Eso ya lo has dicho. Es que esto es lo que me pasa. No puedo decir, ah, se me ha olvidado tal, porque... Es que todo. Es que... ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Eso sí, lo voy a hacer. Un día voy a hacer un gameplay de Sonic 1 comentado. Por mí. Tú si quieres también. La veréis morir en el acto 3 de Gris. Y seguramente mientras que vaya jugando, vaya viendo cosas y os voy diciendo esto, lo otro y tal. Porque aquí me ponéis en blanco y me dice, habla de Sonic 1. Es como, explica la vida. ¿Qué son los videojuegos? Yo qué sé, tío. Hay tantas cosas. Sí, mientras va jugando a ella, pues mientras va muriendo una y otra vez. Como, no hay guión, no sé si os habréis dado cuenta, pero estos videos no los guionizamos. Sale como sale. Y hay días que estás más inspirados y días que estás menos. Y hoy, no. Y yo ni tomas falsa ni nada. Ya os he visto los Sonic del hombro. Ha empezado 3 veces el video porque no le ha gustado como estaba empezando. No me gusta. Eso sí, algunas veces empezamos y cortamos porque no me gusta lo que estoy diciendo. Pero cuando empezamos, empezamos. En ninguna de las 3 veces se ha caído. Y justo cuando ha empezado la buena, ha hecho Sonic. Pero queda gracioso. Pero aquí, todo lo que haya tomas falsas y todo lo que sea, lo lleva ahí derecho. Porque soy muy vaga y no me gusta editar. También. Pues bueno. ¿Qué? ¿Ya está? Creo que sí. Pues bueno, volvete despidiendo. Que es tu canal. Es el Sonic bajito y gordito de mi infancia. Sí, venga. ¿Y qué digo? Yo qué sé. Nos vemos y hasta luego. Nos vemos en los siguientes videos. Y estas cosas. Hasta luego. Ahí tenéis los comentarios para ponernos verdes como hace mucho siempre. Y otros muchos no. Y otros muchos no. Ahí dentro. Voy a hacer eso ya como veis vosotros. Pues nada. Pues ya está. Si os gusta le dais al like. Si no os gusta nos ponéis verdes en los comentarios. Y si queréis saber mucho más sobre Sonic. Ya te lo digo. Escuchad los podcasts de la hora del erizo. Que ahí sí, la verdad es que solo hemos estado un poquito más inspirados. Porque estamos más metidos en materia. Con ese tiempo no estamos en ninguno. O si queréis ver más sobre los orígenes de Sonic. Os dejaré también aquí en los enlaces. La charla sobre la historia de Sonic. Que di en el Madrid Gaming Experience de este año. Y la que di en Retro Madrid hace unos cuantos de años. Que cuenta lo mismo. Pero no lo cuento igual. Igualmente no está ionizado. Así que unos días estoy más elocuente que otro. Y ya lo veis. Si os gusta, guay. Y si no, pues nada. También en Zona Red allí tenéis algunos artículos míos especiales sobre la saga y demás. Y también tenéis un podcast en dos partes. Que hemos subido hace poquito. Para el aniversario de Sonic. Yo no estoy. Que salgo yo a ella, no. Pero yo sí. Pues allí tenéis cositas y tenéis de todo. Nada más, ¿no? No. Pues ahí está Sonic 1. Que no tenías pindas. No tenías pindas. Y bueno, hablar de ahí de qué versión jugasteis vosotros si queréis en los comentarios. En vez de poner... ¿Por qué dice que Sonic copia Mario? ¿Qué es mentira? Y cosas de esas. En vez de ponerme cosas de esas. Como hacen a veces, pues ponéis en qué versión no jugasteis primero. ¿Qué os gusta? Si no os gusta. ¿Qué es lo que os gusta de él? ¿Qué es lo que no os gusta? Pero no. Ya vendrá alguno a decirte... ¿Por qué dice que no hay dos malos diez de mi infancia? Yo no digo que sea malo. Yo digo que a mí fue una desilusión porque no era Sonic de mi infancia. No es lo mismo. Pues esas cosas. Nos contáis ahí cosas guays. Pues mira, me lo dejaba mi primo y nos lo jugábamos entre bocata de nocilla y demás y nos gustaba mucho. ¡Oh, nocilla! ¡Qué hambre! Pues eso. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos y despídete tú y corta. Hasta la próxima. ¡Oh, ya hay tío.